Y en otras noticias, nada, guacho, ayer estuvo épico, para que no vio el stream de ayer, salió misión de mafe y la ganamos, pa, eran dos misiones, dos etapas y la reganamos a las dos porque somos re picantes y para hoy se vienen un par de giladas piolas también. Estoy re del GTA, gente, estoy, como dije, boludo, es como que el GTA, estoy chill porque viseo, porque me re gusta y porque soy re vicio y encima me pongo a jugar y juego sin cámara, entonces como que estoy re chill y me cago de risa yo solo y tipo, ni me rescato. Así que tengo que activar, boludo, con el IRL y todo eso, tengo que activar con todo eso, pero eso me lleva más cuando hay gente invitada, boludo, tipo me lleva más a traer invitado como le va a traer por ejemplo el Demente y todo eso, así que eso le voy a empezar a meter, le voy a empezar a meter full. Así que, como saben, este es Ech. ¿Quién creó el trap? Anuel, Navidad, la acro, papá Anuel. Yo soy Amina B2B. Espérenme que me voy a fijar una cuestión, ni comí todavía encima, boludo, hijo de puta, cómo retarda encima, ¿por qué siempre comía en stream? Pues no lo sé. Voy a intentar un mensajito. Vale, que estamos re picante, papu, picante, elegante, sacero, bueno, re rope, bolo, parante, no saca, bueno, vamos adelante, voy a poner el GTA para que se me plante lo, mostrá el taller, ey, el Bowie puso un mapeito de un taller para la rotonda, que es, o sea, literalmente, me acuerdo que cuando yo estaba en los Bala, que apenas empecé, que fue la primera banda que me metí, estaba recontra de mí, le entusiasmado porque quería ese taller, y bueno, al final nunca lo pusieron, porque estaba acá en la rotonda, pero ahora que lo tengo, amigo, estaba muy facha, guacho, muy, muy, muy bueno, ni cuenta de la sillita, ah, sí, pegué una silla, esta me la regalaron, guacho, me la regalaron esta y el Salchi también me regaló una silla, boludo, así que, bro, ahora sí, hoy quería hablar con vos, justo me estabas hablando y no te digo hola porque estaba escribiendo mental, ¿qué onda? No, tranquilo, tranquilo. ¿Todo bien? ¡El Pepe! ¿Qué anda haciendo? Sí, todo bien, todo bien, mirá, esto, acabo de vender 100 brownies, se los doy a tío, se los doy al mexicano. Uh, bien ahí, bien ahí, no, dámelo a mí, ya que estamos, dámelo a mí. Ya va, ya va. El dinero sucio. Y, compa, ¿cómo va la City? ¿Algún movimiento raro, algo? Pues no, anoche me quedé hasta, me quedé hasta altas horas y no vi movimiento de nada. Me quedé raro, no, aquí la... Está bien, ahora va a tener que, va a tener que estar un poco más activo porque, mirá, te voy a mostrar algo, vení. Sí, dime. No, yo estoy todos los días aquí, créeme, tengo, usualmente me quedan aquí en la ciudad unas 7, 8 horas diarias, bro. Ah, bien, bien, bien. Sí, sí, grande. Estás ATR, bro. Sí, 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 restito para todo el rey. Ahora hay que empezar a trabajar con la meta y todo eso, ¿viste? Así que vamos, después te vamos a pasar ahí la ubicación y todo. Así ustedes van consiguiendo. Vení, mirá. Miren, gente, el taller, ¿eh? Sí, sí, escapo el chaboncito. Encima, supuestamente, este chabón pega, pero, una locura. Yo todavía no lo vi en acción. Parcúr, pa. La bebecita Bebelin y Bebe Quiki. Miren, gente, miren, 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 miren lo que es ese detallercito, gente. Mira, compa, estuvimos hablando ahí con el Frank y llegamos ahí al acuerdo de comprar este lugar con todo el dinero ilegal que hicimos. Este va a ser un tallercito que lo queremos activar, pero ¿sabes para qué lo queremos activar este taller? Lo queremos activar para, bueno, como estamos en Barrio Bajo, para que sea un tallercito ahí bien turbio, ¿entendés? O sea, que la gente pueda venir tranquila con bandana, que nadie le va a decir nada, ¿entendés? Porque a veces me pasa, qué sé yo, que vamos a algún taller ahí, los actos custos o algo de eso, o sea, algún taller público y te piden que te saque la bandana o algo de eso, o vos no te querés sacar la bandana y todas esas cosas, ¿viste? Entonces, qué sé yo, acá vamos a estar todo repicante, el que no le gusta la regla, qué sé yo, lo repicanteamos, no sé, o sea, poner nuestra regla, ¿entendés? Y nada, vamos a tratar de arreglar, de pintar, o sea, y que no sea un taller público, que se venga nada más como cuando va al tranza, ¿entendés? Por recomendación. Ok, ok. Y ahora pregunta, ¿se vale cuando vengan por recomendación? ¿Quién nos recomendó para ver? Exacto, exacto, siempre, 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 siempre hay que hacer eso. Y en la que vea alguno picante o algo de eso, al toque, ¡pum! ¿Sabes qué se podría hacer? Poner un tipo de... Cámaras hay. Palabra clave para que digan, para saber de qué estamos hablando, ¿entiendes? Mmm, sí, pero yo creo mejor... Estaría buena una palabra clave, ¿eh? Pero quizá sería mejor también, aparte de la palabra clave, preguntar quién lo mandó, porque si no se va a viralizar ahí la palabra clave por cualquier tipo de medio, ¿me explico? Y va a venir cualquier pelotudo a decir, ¡eh, eh, eh, cachucha! ¡Eh, eh, eh, escuincle! Y nada que ver, ¿entendés? Pero bueno, eso no es todo, esto es todo, mirá, vení. Mirá, pa. Acá vamos a empezar a tener las reuniones entre nosotros. Mirá. Épico, ¿no? Acá tenés que... No te estoy escuchando, ¿eh? Acá tenés que, como te dije, con bandanas siempre. Siempre con bandanas. Lo que sí que me parece que vamos a empezar, cada vez que vengamos acá, que sea una bandana negra. ¡Afuera, perro, que me va a cagar todo el taller! Eh, no te estoy escuchando, rey, ¿eh? Hola, hola, hola. Ahora sí, ahora sí. Sí, ya, ya, corre. Eso. Y bueno, nada más, esto es todo. Y acá abajo, bueno, hay un lugar ahí medio... medio común, qué sé yo. Si alguno se pasa de vivo, lo traemos acá y lo torturamos un poco, ¿entendés? Sí, sí. Ey, gente, está épico, tío. No, 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 no. Exacto, mirá. Esperá, quédate ahí, quédate ahí. ¡Oh, bello! Está lindo, ¿viste? Igual acá no hay que entrar mucho porque hay muchas cajas, ¿viste? Hay muchas cosas que se pueden romper, muchas reliquias de la abuela, ¿viste? La nona que andaba vendiendo falopas de humanos. Y bueno, hay que tratar de no extraer gente ahí. Pero Eso Te iba a preguntar esto El tema de los polis Que te dije que estaban en la rotonda ¿Llegaste a ver las cámaras o no llegaste a ver? No pude ver las cámaras todavía Tenía que ver qué cámara exactamente Es la que los captó ¿Vos sabés alguna de que lo haya captado? Sí, sí, sí Ah, sí, sí, pasame por interno Sí o sí, así yo voy chequeando Y ya esos polis los tenemos en la mira y los vamos secuestrando Ahí Metiéndole unas cortaditas de dedos ¿Vos sabés que estamos re ATR? Sí, sí Bueno, eso compa Ahora vamos a tener una reunión con un Con un chaboncito Que nada Es como un mecánico, por así decirlo Medio ilegal, que es el que se encarga de pintar Las patentes y todas esas cosas Vamos a ir con eso Y después te voy a traer las novedades A ver qué nos dice, porque Si llevamos un acuerdo nos puede servir mucho Es la ayuda del chabón acá, ¿entendés? Sí, qué raro, sí Así que nada, compa Con mi compa el Sesh Pero bueno, nada de eso, compa Ya te dejo libre Sí, listo Tienes más marca, papá Es la aprovechación del clima Que el clima está bello, ¿eh? ¿Ah, sí? ¡Opa! ¡Qué raro el clima! Sí, sí, vení, vení Yo tengo Tengo unas dos horitas Sí, eh ¡Ah, la mierda! Amigo, hay cero polis Hoy estaba conectado a las 5 de la tarde Y había más de 5 polis Creen que llegó el trap Añuel En el menemán que añuel Carón se te olvidó Yo soy Emile Vitu Pityzel Empezamos con los gritos La lástima, inseguridad Surteaban litros y litros y litros Las familias decían No es para mí Tiene que ir a que ver a mí Pero estaba con un maltratador Que se camuflaba la droga, papá Te escucho Toma, compá No, no, pensé que no Pensé que no me escuchaba Uh, papá, claro que sí Guardá, guardá 100 ahí Viste, por la duda Pero no tengo Yo creo que no tengo No tengo para entrar, eh A ver, déjame ver No, no, pero digo Guardá 100 vos en tu auto Ah, sí, sí Si vos querés entrar Tenés aquella ¿Te acordás que te había dado ya? No, no me has dado Tampoco me has dado todavía A mí no me has dado ¿No? No, no Ok, vení Sí, sí Empezamos con los pitos Sí, gente Ahí va Boludo Odio que se me vea tan Tan clarito acá adentro Amigo, es un asco lo que se ve La familia de Chile Preparamos Música Horrible El Pepe Y ahora sí, eh Ahí está, compa Uh, sí, sí Gracias, eh Pero estaba frente a un maltratador Que se camufla pa' el ladrón Ah, no, no, no ¿Este quién es? Ah, bueno Ah, el Penélope No sabes Bueno, eso, nomás, compa Así que ya sabés Si me disculpan, ya vengo Dale Bueno, gente Lo que no mostré Que no lo mostré Porque ese era un camello Que obviamente Más que nada Por rol, ¿entendés? Por IC y todo eso O sea, para que no quede nada Nada Como cualquier cosa O sea Yo confío O sea, en el chabón Pero IC no Entonces O sea, IC confió Pero poco Porque lo conozco hace Hace poco, ¿entendés? Pero bueno Eso le da más diversión Tipo que se vayan ganando Nuestra confianza Y todo eso Porque si no sería todo reaburrido Pero mirá Lo que no sabían Era que Esto No es un simple cuarto de cajas Perra Oh, no No, no es que sea un verdulero Que tenga la caja De naranjas O que tenga Malditas cajas Con mierda Por ahí ¿Saben por qué? Porque esto es una puerta Secreta, perra ¿Y sabes por qué Secreta, perra? ¡Vualá! ¿Alguien dijo Dinero sucio? Pues lo tiro a lavarropa De una vez por todas Perra ¡Uh, uh, uh! Mirá lo que hice este lugar Pa, mirá Acá se daba toda la plata Pa, ¿quién te conoce? Guantobianco Te vamos a romper la cola ¿Vos, Bratua? ¿Qué? Chupame los dos huevos Bratua Mirá cómo estoy acá Hasta la médula Rey Hasta la médula Mirá Mirá lo que tengo Pa Hasta granada Tengo Mirá la molotov Ahí Granada Tengo Compa Estoy rotísimo Rey Machine Gun Mirá Ni existe en el server Y yo la tengo Pa Porque estoy rotísimo Mirá, pa Mirá Uh, 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 uh Mirá Ahora sí Entra la poli acá Somos pollo Mirá, amigo Épico, amigo Ahora estamos Pero Picantísimo, amigo Mirá Es más Los camellos Cuando se ganen Nuestra confianza Podemos ver si Los traemos acá Que fabriquen la droga A que Imaginate, amigo Estar en la rotonda Entrar acá Vos como jefe Re tranqui Tenía uno ahí Lavando plata Tenía uno ahí Eh, haciendo droga Tipo Y rolleando Que hacen droga No, no, no Van a poner el script De lavar plata Y todo eso no Porque te hay que aguantar Estamos re rotos Pero Estaría épico Che, pueden tomar la salva Nada, no, no Es todo mapeo, gente Es de adorno todo Pero está bueno Está épico Porque encima Es re secreta esa puerta Y otra cosa Que esto lo voy a decir Ahora, bueno Se voy a decir acá Los compas Mira el perro Está re tonto Muy épico ¿Viste? Compas Vengan 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 Acérquense Un toque Que les quiero decir Algo importante ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? ¿Ojo? Ah, pene Pene El nepe Ok Ok Vení, vení, vení Vení, vení Nepe Te quiero decir algo Antes Una cosa corta Bueno Ah, pará Creo que nepe No vio el taller ¿No viste el taller nuevo? No, loco No, no Bueno, ahora te lo muestro Pero bueno Para resumir Tenemos un taller nuevo Que todavía no está Por así decirlo Abierto, ¿entendés? Tipo Nuestra idea es Ser algo ahí Bien turbiazo Que venga la gente Ahí de Barrio Bajo Los delincuentes Y todas esas cosas ¿Y esa moto? El mexicano ¿Ah, no? Ah, no En amarilla En amarilla Activa Ok Bueno Lo que iba a decir es eso Tenemos un taller ¿Qué pasa con el taller? Que va a haber más de un chismoso Que va a querer entrar Y va a querer Meter la nariz Donde no la tiene que meter ¿Qué hacemos nosotros Cuando lo vemos? Cuchillazo Pero en la tráquea Le cortamos el cuello de una Y lo dejamos ahí Enterrado En un agujero Que hacemos atrás De la casa Así que Si ven a alguien Que entra Y que ustedes no saben Quien es Lo digo más que nada Por los camellos Si ustedes no saben Quien es Nos llaman Obviamente Ustedes actúan A su parecer Que se yo Lo sacan ahí O Le hacen levantar las manos Y lo atan Todo eso Nos llaman a nosotros Nosotros vamos Le cortamos el cuello de una ¿Ok? Porque va a haber más de uno Seguro que se haga ahí El El chismosito Y quiera entrar Vení Nepe Bueno Decir ahí lo que le tenías que decir A aquel Y después veníte Que te muestro El taller O sea ¿El taller ya está Disponible? No Todavía no Por eso Hoy tenemos Una reunión Con una persona Ahí para Para ver si Llegamos a un acuerdo ¿Viste? Y para hacerlo preparativo Y toda Toda La La cuestión El conce lo sacaron Gente Sacaron el mapeo Porque la guiaba Todo el server Yo igual voy a ir A ver si Me tomean El Sultano ¿A dónde? Pues a A los andos Justo Por eso Había preguntado Si estaba Disponible El taller Para ver si Lo entrenábamos Y Bueno Igual la mano de obra No te cobra mucho Sí, sí Porque Si no yo te lo hacía gratis Pero Uh Mirále a esa moto amarilla Sigue dando vuelta Por allá Tranqui Bueno compas Eso ¿Vamos a ver Qué onda Esa motito amarilla? ¿Qué hace con un Tesla Este hijo de puta? Uy Chocé al perro No 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 me la conté Copa Transformé mi perro En un uña duro Lo enterré de cheto Miren la motazo Que tengo Gente No Volvió a pasar Volvió a pasar la moto Y te volvió a pasar la moto Saco la brole Y le salgo a correr Vamos 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 Hay un tipo de amarillo Corriendo en el estacionamiento Ahí arriba Pendiente Vení Subite a la brole Tivo Subite Yendo Compas Compas ¿Dónde está? Nos estamos buscando Yo estoy acá en el taller Y hay un chabón Que estaba por sacar un auto Y no le dije nada Dice ahí Para que se sienta a hacer Para un toque Igual No estaba de amarillo Ni nada Así que Che Alta moto Mirá como me la tuve Mierda ¿Qué onda con aquel gato? Mirá Dale brownies A nepey Que pidió brownies Ok Este Ustedes en mi auto Joder No, no ¿Qué onda con ese Echa de aquí Papa? Oh La concha La loda ¿Ya? Olvídalo ¿Qué pasó? No Estoy dando vuelta acá A ver si encontramos Al Al chismoteo 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 Uy amigo Como tal De las voces En el cerebelo Ay Bucco Todos quieren Si Queremos plata Guacha ¿Sabes por qué? Porque venimos re abajo Reina Y queremos Queremos mantener A nuestra familia A base de sudor De nuestra frente Pa O no gordito O no gordito No que sí Gordito No que sí Gato Corre 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 Gordo Pelotudo Sí Crazy Las pelotas Nosotros venimos re abajo Rey No le importa Narnia Narnia No le importa No le importa Narnia Gordis Ojo Hay unos Objetos Que estaban Rodeando el barrio Y vamos por Construcciones Van ¿Eso por Por construcciones? Sí, sí Es alguien de ustedes No sé Mío no Porque yo Atrás de él Y como que Se pone nerviosillo Eh Pásame Ubi Ah no No tenés mi número todavía ¿No? Plaza de cubos Down la izquierda Y después una derecha Vamos a pasar por Power Street ¿Qué auto? Sí Son Son No tienen nada que ver No tienen nada que ver Y me están siguiendo ahora Para mí Son dos sujetos Ok, ok, ok Gracias cubos Voy Yendo Estoy a una cuadra ¿En qué auto? Soy el sultán ¿Vos sos el sultán blanco? Estoy por el fleca de cubos Garajé central Traigo para el lado del fleca Estoy pasando por la monation Ahí va, ahí va, ahí va Veo ¿Vos sos el que está en el semáforo? Sí, sí Soy el sultán blanco Sí, sí, son ellos Son ellos Me dijeron que si tenía algo Síganlo, síganlo, síganlo ¿Y el auto negro? Acá a la izquierda No, no, no Sánchez, Sánchez Dos sujetos con moto Uh, entonces me confundí de sultán La puta madre Los veo Van por abajo Por low power street Dobla a la izquierda Uh, qué mierda es low power Va a pasar por la construcción Agarra la autopista La de los túneles Agarró los túneles Ah, ok Y va por la autopista de los túneles Ok Va a salir a la zona de Los Santos Custom Salió la autopista Voy para Los Santos Custom Amigo, pero Odio cuando me dice el nombre Ah, venía a low power street Un fight Con el más Con el más lluvia Pero amigo Decime la callecita esa Que está a la izquierda El cosito Ross Amigo, no sé Si querés Preguntale Llámale A ver si Uy, amigo Estamos yendo por la autopista Que pasa por arriba del hospital Ah, no sé qué me escribió Hace cuatro minutos No, no sé si No, sí, sí Estacionamiento del hospital Partida atrás Estoy atrás de ellos Sí Doblo a la derecha Estamos por atrás del hospital Ok La tiendeo O estoy en cualquier lado, eh Yo más o menos Tengo en la playa Estaba pasando por la esquina de Plaza de cubos Plaza de cubos Voy adelante Voy, 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 voy Pinchenle Sí, sí Se botan abajo de la moto Vení Vamos, vamos a apurarlo Vení ¿Dónde estás? En la esquina de garaje central Lo voy yendo para el hospital Sí, ya aquí estoy Aquí estoy ¿Caminando? Se bajan, se bajan, eh Se bajan No, acá O sea, la que tengo En todos lados De ambos O sea, porque la tengo que recuperar Es la mía Porque tengo una roja Que es para ella Y ¡Que te parió! ¿Qué onda, muchacho? Comienzan a perseguir Sobre todo ese colorcito ¿Por qué te pones nervioso Cuando te estoy siguiendo? Nervioso no, hermano Nervioso estabas tú Cuando estabas Nervioso no Re mil cagado estaba Qué nervioso Ya, dejen de explotar La pelota ¿Qué estás diciendo? ¿Qué dice este? ¿Qué bardea la concha De tu madre? ¿Qué bardea? 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 Bueno, no bardea entonces Loro, no bardea Hermano Pedazo de Gil Gato de mierda ¿Eh? Pinche gafo Tira el Gil Vení pues, vení Vení, vení Más vale Vení, vení Mariquito, vení Vení, mariquito ¿Qué gato? ¿Qué mariquito? Hijo de puta Sobola Concha de tu madre Tocada ya Sí, sí Tu mamá Tremenda gorda puta Dormilo, dormilo Demostrale quién manda ¿Cómo corre, ve? Uy, la mariquita ¡Ah! ¿Ah, sí? Tomá, honron Gato, vení 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 ¡Mamá, vale, gato A los coñazos! Dale, cogetela De ahí, Regi Llévate su moto ¡Ah! Tu mamá, puto ¡Ah! ¿Se bajó? ¿Se bajó su gato? Me bajó Me bajó Me bajó Es que Quise sacar el bate Y cuando apretás Shift Y tab Con el que sacás el bate Se te abre el coso Del Discord No, del Steam Se te abre el Steam, amigo No, se están pegando entre ellos Ah, le dormí Que me duerme Dale, le dormí Le dormí Che, ¿ustedes también están escuchando el sonidito del auricular? Bien, bien, bien Qué hijo de puta que soy, boludo Me bugeé solo Sí, eso pasa cuando no tiene batería Mi moto, no Mi moto Mi moto Eh, compa ¿Me escuchan? Eso pasa cuando no tiene batería Esta mierda, boludo De la puta Que lo re me parió ¡Vallate! Sí, sí, te escucho, bro Listo, vamos a darle la mierda Me llaman el Mayweather, bro ¿A dónde va este hijo de puta? Llevan al hospital Si me sientan a mí, eh Me cagaron a palo Me salvó el botiquín porque me acostaba a dormir, eh No, no me digas que yo también tenía botiquín y no la usé ¿A dónde me lleva el hijo de puta? Estabas a una cuadra del hospital, güey Yo la concha de tu madre Qué paja, bludo, la cámara que ya no podés ver ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Hay algún doctor? No Che, está, está A la ciudad hoy, eh No hay doctores No hay... Ah, mirá, ahí está Ahí se conectaron todos los doctores Era que saque al perro, amigo Qué tonto que soy Qué tonto que soy, boludo No, no, igual la jugué mal, amigo Porque si jugaba a las piñas, a las piñas fijas, capaz que ganaba Porque le di dos piñas de ventaja Pero quise hacerla del bate para quedar más picante y flasheé Hasta que saqué el bate me dio 25 piñas más Tendrías que dar un tiro, nada, nada Nada tiro, ¿no? ¿Por qué? O sea La cagaba, amigo ¿Para qué tiro? Tipo, re cagón Encima no hay poli, nada Tipo La onda de picantear es eso Picantear y que esté divertido ahí Una pelita a las piñas Si echamos acá un bate Y va a ser épico, ¿entendés? Tipo Pelea a batazos Ojo con aquel, ¿eh? ¡Eh, compa! ¡Eh, compa! ¡Compa! ¿Qué? Vení, vení ¿Está bien? Sí, sí Pará, pará, pará No me subí a mi moto Porque allá hay uno de sombrerito Medio secuencia mirando, ¿viste? Dejé la camioneta escondida para eso Vení, vamos para acá Vení Ok Tiene una ropa de... Parecía a la de uno de los de ayer Muchos dirán que la vuelta que di por el pedo Pero no, papi, mirá Di una vuelta gigante Al hospi Y listo Nos fuimos ¿Y qué hacía mi moto en el hospi? Ah, no sé quién la llevó Pero nos recagamos a piña con uno No sé ni quiénes eran Ah, los que están dando vueltas por el barrio Ah, bien ahí No me la conté que me arrebataron Agarramos palo El metralleta McLean, hijo de puta No me la conté que era Ahí está, agarrá, agarrá la moto La moto ¿Dónde mierda la moto? Ahí, en el hospi No me la conté que era el metralleta López Sí, sí ¿Cómo le va, señor? Uy, casi te choco Todo bien, rey Todo tranquilo Amigo, muy fachera mi moto Uy, lo chocaron Joya Eh, escuchame La Brawler No sabés Salté por 10 autopistas diferentes En la revanca Uy, qué onda Uy, la hicieron cagar a la señorita, compa Ay, por favor, hijo No andes saltando autopista En autopista Cuídate No quiero que nada más lo te vaya a pasar Manejá con precaución No, no Estaba persiguiendo la moto El labrador le será re aguantá ¿Y este? ¿Cómo le va, señorita? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo señorita? Ah Me sigue una señorita No, no soy señorita Me llamo Cacho, señor Cacho Cacho Hasta llena de traba la ciudad Tremendo Tremendo Cacho Uy, pará, señorita No me la conté Ah, este es un chabón, pero Tenía medio cara de puto ¿Qué andaba haciendo? ¿Cómo? No, que tenía medio cara de puto Digo ¿Qué pasa, capo? ¿Juega al beibol? No Ah Pillo Se repudrió ¿Qué onda? ¡Ole! ¡Uh! La de Matrix ¡Oh! ¡Ole! No, ¿qué me va a ganar traba? Para esquivar traba igual No mames Se repudrió Se repudrió Más vale ¿Cómo que no? ¡No! ¿Me toqué? ¿Qué? ¡No puedo pegar! ¡Ah! ¡Ah! No, me la conté No, amigo No podías pegar Me bajaron dos veces, amigo Yo Eh, escúchame Yo que era el invicto a las piñas, amigo No te la puedo creer Venga, soy para los pies, ya A una guarda de los pies Venga, venga ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Ay, amigo! Estoy muy flamen ¿Me dijiste? ¿Me dijiste traba? No, dijiste ¿Me dijiste traba, eh? La concha de tu madre Se están cagando ¡Ja, ja, ja! ¡Cero, ti va a decir traba! ¿Me escuchaste? Se están cagando, piña ¡Che, amigo! ¿Me tienen de hijo hoy? Me desperté sin fuerza ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está mi perro muerto! ¿Va a salir algo? Eh, pará que tengo al jefe de nuevo desmayado Está con ganas de pelearlo y parece ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está, déjame Me atiendo a los maritones Y vamos por el segundo round ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El Pepe! ¡Ni Rengo lo dejé, amigo! ¡Qué hijo de puta que soy! Quizá quería que me perdone ¿Por qué? Porque afuera no te escuché Y ahora te escribo mi ca... ¡Otra vez no saqué el perro, amigo! ¡Otra vez me olvidé de sacar el perro, amigo! El Bowen me pegó un nerfeo, eh Estaba muy roto últimamente ¡No más tiempo ha costado que... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de puta, amigo! El Bowen me pegó un nerfeo Ahora pego menos daño ¡Ja, ja, 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 ja! Todo el mundo me dice lo mismo, boludo Pero qué sé yo, o sea... ¡Qué tarado que soy, amigo! ¿Por qué no saqué? ¿Qué tarado que soy, amigo? ¿Por qué no saqué? Bueno, pero llévalo y... ...llévalo y... ...soy... ...pero atirlo De la mano... De la mano de un cordobé Soy cordobé Me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin su... ¡Ja, ja, 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 ja! Hubiera... Hubiera empezado por el tratamiento Y ya, después le contestaba Mientras le decía Mira, ya me llegó otro paciente aquí No... A ver... A ver... Tráteme, rapido Amigo, por qué veo tan... ...tan claro todo, amigo? Nos robaron la ropa Y nos cagaron a pal No diga... ¿Quién de esquina o qué? No, no... En Paleto... Estuvo largo el viaje No diga... Tirado a Paleto... No, no es... No es el brillo, amigo Debe ser algo del... Del pack... Visual... O algo así... O algo que toqué... De las configuraciones, boludo Es que está desactivado el mod, amigo El shader Con las dudas... No, si el mod lo saqué, amigo El mod lo saqué... Quizá quería que reflexiones Porque afuera no te escuche... Y ahora te escribo mis canciones... ¿Para cuándo una nueva PC? La verdad no sé... Me cagao... Tiro a esta gente en el barrio No... ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No... Dejen de hablar... Que tengo la radio... Si, si... Los negros de aquí... Me están dando tiro... Ah... Me asustaste, boludo... ¡Achis! Hey, hey, hola... ¿Señorita? ¿Señorita? Hey, joven, joven ¿Cómo le va? ¿Le da algo? Eh... No... Tengo un... Golpecito acá en la frente... Si, si... Cuidado con eso... Ahí lo trajo su... Su amigo acá... ¡Auxilio! ¿Me hace... Me hace la... ¿La factura? Sí, sí... Auxilio, tío... No tengo pistola... No tengo pistola... Damn, bro... ¿No se escucha allá, gente? ¿Qué? Por favor, gáme la factura rápido... Uhhh... A la pelancita te da luz, por favor... Ahí se me fue... Ah, se me fue coño... Joder... No, para qué te pagué... Si tengo seguro... La concha de mi madre... Bueno, no pasa nada... Chicos, ¿Alguien me escucha? Sí, sí... ¿Qué pasó? Este... Virgo no contesta, eh... Virgo no contesta... Uh, la quedó en el barrio... Lo estaban cagando a tiro... Todo... Sí, sí... Eh... Voy a darme una vuelta del barrio... Los balas... No sé si... Realmente eran los balas... Sí, sí... Los que viven en nuestro barrio... No son balas los que viven en nuestro barrio... La concha de tu madre... Bueno... Son todos vestidos de violeta... Tarado... Los NPC los mataron a Franceschi, amigo... No me la digás... Escuchame, tenés que aportar una camioneta esta, boludo... Tengo, boludo... Salta por una autopista... Cae derecha... Efe mi moto... Me la rastrearon... ¡No! Mi perro está ahí muerto todavía... ¡No! ¿Qué chingo...? Virgo, ¿me escuchas? ¿Qué mierda mató el coso...? Escuchame, maldito gafo... ¿Qué mierda mató el coso...? ¿Porque a feirano te escuché... Yai, 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 yai... Mira, 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 mira... Quiero un activo... Lo bajaron, lo bajaron... Lo tengo ya atrás escondido... Ven, te ayúdame, lléve... Mamá, ya lo hago... Otra vez, ya fui cuatro veces... Che... Hoy estamos débiles, muchachos... Hoy no tomamos nuestra vitamina... Che, ¿quién va a jugar activo? los morados los morados mataron a Tibu si, loco no me la conté que ahí pegaron headshot pegan, eh mira, ayúdame a llevarlo ahí no, mi ambulancia ya no tiene nada llévelo en la ambulancia yo lo llevo activo no, la puta que te parió ok muchachos, saquen toda la bici y vamos a dar una par de vueltas por la city, ¿o no? primero vamos a que atiendan a Fran bueno, pero los demás bueno, los demás somos solo dos iba a decir de ir en bici eran 50 no, no escucho nada pero me parece que voy a cambiar el sublíder voy a cambiar el sublíder, eh lo matan los NPC eso sonó tanto jajaja jajaja amigos, los NPC de la rotonda están muy rotos, boludo o sea, literalmente te sacan arma y te dispara uno y te empiezan a disparar todo y son literalmente como 8, boludo son como 8 personas que te empiezan a disparar che, tengo que buscar mi moto compa, ¿dónde habrá quedado? ¿no sabés? la verdad la habrá agarrado algún mamahuevo falta nave esto sí que es de gángster, eh vamos en esta nave o vamos en la cleta mero, ¿qué es esto, amigo? alto auto, boludo quiero uno de estos la rompe me tengo que comprar una cleta una cleta bici ¿en cuál vamos? ¿en la BMX o en la...? ¿cómo? ¿en la BMX o en la otra? no, no, no existe la otra la otra es la BMX ¡eh, escuchá! ¿dónde carajo consigo un bate? ahí, en el... en mi casa hay quizá quería que me perdone está mejorando el clima de a poco, ¿eh? ten fe ¿qué vas a complotar? ¿quién es Pepe? qué hijo de puta huyete súbete en mi nave, rey ¡el Pepe! encargamos más chaleco más bala, amigo hicimos un pedido de 2 millones de pesos en blanco otra vez pedimos armas chaleco cargadores chaleco pedimos 300 300 300 chalecoquis ¿y este? ¡el Pepe! ¿a dónde vamos, amigo? ¿dónde estamos yendo? eh, Pipe Drugs gracias por el sub ¿a dónde estamos yendo, compa? no te escucho, ¿oh? si me está hablando no te escucho ¿qué onda es, Azulcito? no sé hay que ir a comprar la bici a el... 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 el coso ¿a dónde? lo santo a gusto, boludo no, el... el coso donde se compran las bici Sí, pero ¿los pibes están allá o no? ¿Dónde están los pibes? ¡Ey! ¿Dónde están? Ahí está, ¿no? Eh, ya no se escucha la radio, así que tranqui, no te persigas, ¿eh? Ah, ok, yo me sentí resarpado porque me estaban hablando por radio ahí y yo estaba en el Ospi Ah, la mierda, ¿y este? Esa es la derecha ¿Y ese? No, pero Alconce no, si vos tenés vicio, ¿no? No, no ¿No? ¿No te compraste ayer? No estaba ayer cuando estábamos como 25 en vicio Sí, pero no la guardé Ah, pero la tenés igual, amigo, en el garage central la tenés No, no la tengo Entonces la tenés confiscada No la compré y jamás la guardé, acá a la derecha No importa, amigo, no la tenés que guardar La tenés en el garage central No la tengo, yo la busqué y no la tengo Entonces está confiscado No está Yo compré la otra vez 7 bici y no guardé ni una Aquí es de las alturas Y ande una moto así ¿Qué es eso? Pero hay una queja en naranjita ahí No, pero... Esa vino A ver tú aquí No tiene bala No tiene bala Pinter aquí, Pinter no tengo bala El Pepe Flow Mafia Tengo la conexión A la semana faturma de un millón Tengo más de 100 empleados en mi organización Dale Nadie a mí me toca porque saben que soy La otra es más fachera La otra es como que está más tuneada Pero esta es la original, amigo Uy, cierto que no puedo pedalear y hablar al mismo tiempo porque se escucha por la radio Mételo Mételo, mételo Ah, mira ¿Qué onda esto? Está re raro esta bici, amigo La concha de la lola No pedaleo Me quedo como una tortuga de mierda El barrio de los asesinos No se escucha, no se escucha el que te está dando ahí en la radio ¿Ustedes escuchan el PRRRR de la radio? Correcto Ah, yo no Ah, lo estaba respameando, boludo Qué hijo de puta que soy Pasa que con eso se pedalea fuerte Claro O sea, tengo la conexión No, no se te gasta la energía cuando andas en bici Ve, mirá Ahí me anda Y ahora voy a te respame, mirá A ver el clima Tengo más Uh, desde re poquito está subiendo el clima, amigo Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Hay partido de fútbol lit Ah, donde hay partido de fútbol Papu Papu Gómez Vamos, facha Che, ¿me escuchás, abuela? Dígame Sí, en el Lopi Sí, sí Bueno, vaya Creo que hubo final feliz porque ya tardaron ¿Porque qué? Che, ¿te compraste la bici? Sí Sí, te la pinté yo la tuya Te la guardé en el garage del barrio Ok, estamos lleno a LS Custom a pintar la bici del compa Che, ¿porque no puedo pedalear rápido? Como que se sienta Ah, yo tampoco Porque me van a ganar sentarme Es como cabeza nomás Oh, mirá, mirá, mirá Uh, pedaleo más fuerte que vos, guachín Ay, pero estoy rotísimo Necesito un nerfeo ya mismo, rey Soy la predicción de las bicicletas Ay, puede encontrar a mí Ahí va, ahora sí ¿Sabés qué estaría piola? Bueno, pará que me da Me siento zarpado por si hablo porque están los otros en el hospital, boludo Pero no pasa nada, tranquilo ¿Estás seguro que no se escucha lo que digo? ¿Saben qué estaría piola, muchachos? ¿Estaría piola ir? Bueno, una joya no porque ya es muy pesado, ¿no? Pero al menos nacemos en una tiendita Pero nos llevamos cuatro bicis Dos para nosotros y dos para... Una joya se puede, ¿eh? No, pero dos para nosotros y dos para el poli Nos llevamos un rehen No, la poli tiene su propia bici ¿En serio? ¿Tiene bici la poli? Sí Sí, tiene que ir a la comisaría a sacarla, boludo Y bueno, tardarán 10 minutos más Y no sé, yo iría a agarrar, dársela a la poli A nosotros y hacemos la persecución en bici Nosotros en bici y ellos en bici Olvidate que los redescansamos No, no la agarra ni de onda Ah, pedaleo por toda la ciudad, brudate que me agarre Hey ¡Uw! ¡Paa! ¡Aaaaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! Jajaja Cual 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 Ya va que atropelle un señor aquí ¡AH! ¡La concha tu madre! ¡Fíjate por dónde vas, wey! ¡Estoy muerto! ¿Todo bien, copa? ¿Qué bata? ¿Todo bien, gile? Mierda, me rechocate, me hiciste pija Coño, pero tenías protector Tenías una concha de tu madre Bueno, está bien No, la de mi mamá está de otro lado No hay tuna, ¿no? Así que me voy a la mierda Sí, tonto, yo, vení Bueno Esto será súper ilegal Pero nadie se dará cuenta de lo súper ninja que soy ¿Saben? Cuando era niño, siempre quise ser un ninja Miren lo rápido que lo hago Miren nada más Qué rápido que lo hago Soy un jodido ninja El sujeto ni siquiera se dará cuenta que saldrá y la bici es de otro color ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, que hay uno mecánico! ¡Va conmigo, perra! ¡Dame mi bici así la guarda, así no la pierdo! ¡Vamos, te ayudamos, caray! ¿Y la que vos tenés es mía? Sí Dale, bacho, que tenemos que reclutar Tenemos que ser como 50 miclas Convoy de bicicleta, carajo No vale Che, está todo muy callado, ¿puede ser? Ah, porque está... ¿Cómo se dice? Un cáscimo atropellan Voy a poner un temita, a ver Porque cuando está hablando La radio como que corta el sonido Vení al garaje de la radio Shendix ¡Cambiación! ¡No! ¡Uh, amigo, me laggea todo el juego la música! ¿Pero viste yo, paseo arriba del caño? ¿Qué onda, Beba? Te voy a buscar, nos subimos en mi nave Te podés llevar a los lugares que más ames, ¿sabes? A cubo Ajá Te podés llevar a paleto Claro, llegamos enseguida ¿Alguien de ustedes tiene mi bicicleta? ¿Nitro tiene esta? Sí, 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 sí Bueno, nos vemos, señorita La guardó Bombonazo, ¿o? Ah, ¿de aquí? Cuideme eso Si, ni siquiera está aquí Tienes que sacarla aquí, bro Está guardado aquí El autorampa está acá en la puerta de GC, ¿eh? Una OVF y un autorampa ¡Eh! ¿Qué pasa, rampa? ¡Eh! ¡Pinta en patazo! ¡Venga, que pinta en patazo! ¡Eh! ¡Pinta en patazo! GC ¡No, no, 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 no! ¡Tando una moto con azules para el barrio! ¡Azules con amarillos! ¡Azules con amarillos! ¡Azules con amarillos! ¡Azules con amarillos! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh! ¡Corre! ¡Puta madre! ¡No, no en bicicleta, güeyon! ¡Vamos, vení, vení! ¡Copo, copo, copo! ¡Al shopping, shopping, shopping! ¡Vamos! ¡De una! ¡A pici! ¡Lo tengo en vista! ¡Uh, amigo! ¡Pero ustedes están re... ¡Traiger, hijo de puta! ¡Venganse pa' acá! ¡Y se están metiendo a su barrio! ¡Uy! ¡Pero se están metiendo a nuestro barrio, compañeri! Son dos sujetos de Foca Juniors, atrás de la estética de... ...del Barrios Bajos. ¡Yendo, brother! ¡Voy en cleta! ¡Con charalora le decían re larga! ¡Moto roja! ¡Haku Chau! ¡Sí, sí! ¡Dos sujetos con polo de Foca Juniors! ¡Che, amigo! ¡Estamos como con 5 de azul nosotros! ¡Bueno, ahí voy yo! ¡Pero las hicieron re largas! ¡Estamos hace 40 minutos esperándolos! ¡Amigo, una bici no corre como un Ferrari! ¡Pero si estaban en el hospital, hijo de puta! ¡Ya nos regresamos! ¡Ahí voy al garaje central! ¿En qué auto están, eh? ¡Mirá que tengo la ratita! ¡Va, 800 por hora! ¿Sigues en... ¿Sigues, eh? No, no, estoy en la rotonda. ¡Te he pasado bajo tierra a 3.000 por hora! ¡Che, ¿qué hace tu auto acá? ¿Está tu Love Rider acá? ¿Lo dejaste re regalado? ¡Ay, mío! ¡Está cerrado! ¿Qué onda, compa? ¿Me escuchás? Está rotando su vehículo. ¿Me escuchás? Sí. Sí, sí, dímelo, dímelo. ¿Se está pudriendo, compa? ¿Qué andas haciendo vos? Andalo, comédome la grita ahí antes de salir. Ah, ok. Entraron los de Boca en nuestro barrio. Están los de Azule dando vueltas ahí. Yo llegué hace mucho aquí. ¿Acá van a entrar? ¿Por dónde? ¿Cuándo? ¿Qué sé? ¡Uy, estás tapito, eh! ¡Ché! ¡Eh, copo! ¿Qué? ¿Estás topo? ¿Estás topo? Está topo, está topo. Bájate el auto ese porque no se ve. Ok. Pásame unas balungas de la casa por si pinta algo en este azulcito. ¿Tienen...? ¿Ustedes tienen pistola? Sí. ¿Me pueden dar unas? Se las compro. Amigo, estaba épico la secuencia de la bici. ¿Y la siguieron los hijos de mi puta de mi banda? ¿Quién tiene bates de ustedes o quién no tiene bates? Yo no tengo. Yo no tengo nada tampoco. ¿Dónde andan? ¿Dónde están? Shopping. Hoy nos vamos de shopping. Compra lo que quieras. ¿Pistola? ¿Quién tiene? ¡Pucha, hermano! Yo cargo. Yo cargo. Necesito balas. Yo no tengo. ¿No tiene pistola vos? No, no la tengo. La tiré el día de ayer que pasó la idiotez. No, que hice. Hoy nos vamos de shopping. Compra lo que quieras. Te lastimadísimo. Compa, acuérdense de ponerse todo la mascarita de este color, si queremos hacer quilombo. O sea, no si queremos hacer quilombo. O sea, sí están perfectos. Pero si queremos, por ejemplo, hacer el quilombo a lo de azulcito y eso. Le dicen el David Copperfield Vení, abuela ¿Por qué le dice la abuela? Un torneo de boxeo Nice, bro ¿Cuánto es? Nice ¿Cuánto es? Gratis, gratis Por ahora, por hoy, por hoy ¿A quién le falta bate? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ahí me falta ¿A quién le falta bate? O sea, bate, sea lo que sea Dame lo que sea Ahí yo resuelvo ¿Arma no tenés tampoco? No, no tengo No tengo Yo le di mi arma al compañero Y se perdió Notorious B.U.G. Bueno, igual Pará, si se pudre En caso de que se pudra Solamente podemos disparar cuatro De nosotros Podemos ser nosotros tres Obviamente Y uno de ustedes nomás Bueno, pero podemos ir todos igual, ¿eh? De ir podemos ir todos juntos ¿Alguien tiene una radio? Sí, sí Tomá Listo, voy rápido A comerme la bandana, pues Dale Antes, antes, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia? 85.5 En caso de emergencia Siempre es .5 arriba, ¿no? Exacto .5 arriba Listo Todos tienen Esperen, esperen Antes de irte ¿Todos tienen bici? No, no, no Me falta bici Yo sí tengo bici Bate, ¿no tenés tampoco? Es la grande No, no, no Tomá Busco mi bici Busco mi bici rápido, ¿verdad? Pero mi bici Mi bici es la de ayer, ¿te acordás? La de ayer Claro, claro, sí Sí, sí Igual esa misma de ayer Es la misma que esta, ¿eh? Hijo de puta Que si me ven Ok, ok No No, no te ven Te estoy diciendo que no Bueno Vamos todos al concesionario Ey, vamos todos al concesionario Y compres una bici Y de ahí vamos a los Santos Custos Y las pintamos ¿Qué hago? La guardia y la vuelvo a sacar Sí, sí Y si no Exacto, pestañece Hoy nos vamos de shopping Compra lo que quieras ¿Quién viene a decirse que no se ve, por favor? A ver, el garage Yes, sir Yendo ¿Por qué bici? Porque está divertido, digo Está divertido Está divertido usar de rampa A los asuncitos Estamos regalados a la vez Pero bueno Y si fuera por ti Tengo un bate ahí para el NPE Ok, ok, estamos aquí en el garage Tengo un pene de combate Mira, yo no tengo bate, pero Coño, bate me va a dar en nada, mano Una puñalada en el estómago Igual no, no, no Si tenés pistola Andá con pistola Claro, no Yo tengo pistola Pues por si se pudre con alguien Que no se tenga que pudrir Claro, no, exacto Porque los asuncitos Están Son una banda ¿Trajiste bala, compa? Nos van a Mano, nos ven en la calle Y nos van a picantir Eso es lo único que te voy a decir No, imaginate Igual recién lo usamos de rampa Lo redescansamos Había uno ahí Con el auto Y le saltamos el auto Con la bici Por eso quiero ir en bici Para descansarlo Pero primero vamos a Tienda de ropa, ¿no? Y nos ponemos todos Una prendita Si, si, la bandana La número 10 Es Yo ando bien, ¿o viste? Tengo un puto flow, cabrón Toma, N.P Dale, dale Uy, con esto tengo práctica Con este bate Es que me dio risa Ahora cuando Yo estaba diciendo Quien no tiene bate Para comprar bate Yo me acuerdo que Mierda De 30, 40 50 Bates, güey Ah, para darle Un equipo de Grandes Ligas Completas Amigo Desconfiqué Desconfiqué una bici Y me compro 8 Con lo que me salió De conficarla Todo bien, perro ¿Qué andas haciendo? Eh, guardando Cosas que No se te ve, copo De algún lado No se me ve, en serio No, no Guarda la risa No, no Otra cosa Aquí en el cuarto Que va a disparar Antes de ahí No pa' allá Vos Bueno, necesito el arma Entonces Pero no Me la perdiste ayer A ver si me la perdiste ¿Me ven ahora? ¿La ven? ¿La ven? No, que la perdí Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ok Vente, lo seguimos Lo seguimos Eh, pará, pará De casualidad Le podrías dar Tu arma ahora Al compa Y yo después Te devuelvo una Con la misma cantidad De balas Para no tener que ir Yendo, viniendo Yendo y viniendo Total A él Mira Acá está Un mic Co, peón ¿Qué? Este Tú cargas Tu marquito Contigo ¿Qué es eso? Marquito No va, rapá Ah No, no, no No, porque todavía no Todavía no, todavía no ¿Y este marquito ¿Qué hace Frank? La voy a guardar Por si acaso Uy, ¿y este? Mire ¿Qué onda Frank? ¿Qué anda haciendo Ray? ¿Todo tranquilo? ¿Todo legal? ¿Todo correcto? ¿Cómo? Está Llover ¿Qué? ¿No entender? Dijo Está Sí, llover ¿Llover? ¿No está lloviendo? Por acá no está lloviendo ¿Vos ves lluvia, compañero? ¿Qué habla de ti? ¿Estás nervioso de ti? ¿Qué onda, papá? ¡Ey! ¿Dónde están? ¿Ustedes? En el garaje No conseguimos un moradito aquí ¿Tienes vos medio de mujer o no? ¡Ey! ¡Habla! ¡Hable señorita o señor! No sé qué onda este ¡Yo! ¡Ey! ¡No! ¡Sacá! ¡Guardá eso! Sin querer, fue sin querer Fue un espasmo ¡Ey! ¡Ey! No, por la mierda ¡No, lo arrebato! Ojo que este capaz Que estaba haciendo ahí La del espía ¿Viste? Y... ¡Claro, claro! ¡Dejá de pegar! ¡Dejá de... ¡No, la tarada! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estoy en desventaja! Si me agarramos a piña Estoy en desventaja ¡Ey! ¡Está hablando! ¡Está hablando! ¡Ey! Apareció la Nike No está hablando Se está haciendo la FK ¡Ey! Aguanta, no ¡Vámonos! 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 ¡Dejalo ahí! ¿Dónde está el FK? Porque habló Se hizo el FK cuando nos vio a nosotros Muchachos Vámonos ¿Quieren que me quede vigilándolo? ¿O cómo está eso? Uy, no hermano Left ¿Hace el espacio en el carro? ¿Puede contigo? Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado con ese chaboncito Yo que yo Le doy dos más, dos más y los dos tiros Tomale una foto, tomale una foto Si, pero si no se saca la bandana No hay nada Pero no hizo nada, gente, está en un garage Si, pero vos viste la jugada que hizo Apareció, caminó la esquina Vámonos de aquí, loco Vámonos de aquí Vámonos al Tiene de rato van a ir Barrio Bajo Barrio Bajo, ahora todo es Barrio Bajo Porque somos los putos dueños de Barrio Bajo Exacto Viste, somos los putos dueños de Barrio Bajo Ey, están todos en bici, me imagino, ¿no? No No, 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 no Los que no están en bici, vayan a comprar una y de ahí vamos todos para LS Custom Vayan al garage Salimos, vamos primero a toda la tienda y de la tienda vamos al concesionario Mira, gente azul en bici delante a la derecha Ojo Son tres Aquí, aquí por el Vanilla, vente, vente, vente Pero hermano, bien, no es la moto, somos una bici Van en bici, van en bici Van en bici, van en bici, le llegamos Ey, qué onda, qué onda con esto Vamos, vamos, vamos No lo choquen, nada Qué onda las putas Putitas Dale, puta, qué color de mierda que tenés, eh 7-1, 7-1, puto 7-1, puto 7-1, puto Ni el Barcelona Ni el Barcelona en Champions Ni el Barcelona en Champions Ni el Barcelona en Champions 7-1, pa Tema de mierda 7-1, puto 7-1 ¿Qué pasa, Negrazo? Negrazo, vantá ¿Qué tirá el olor a chivo para este lado, Gil? ¿No tiré el olor a chivo para acá, pa? No, solo hay uno ¿Qué pasó, Negrito? Negrito a tu cola, pa 7-1, eh Hijo nuestro Dejá de gritar por la radio, hijo de puta Pedazo de putos Te duele toda la cola, bachín Chupa verga ¿Qué onda de esa iglesia, guacho? ¿Están acostumbrados a arrodillarse? ¿Qué onda esto? ¿Qué onda esto? ¿Qué onda esto? ¿Te van acá? ¿Te la van acá? ¿Te duele qué, gato? ¿Te la van acá? ¿Tenés ahí algo? ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás? ¿Qué no? Pedazo de gato, bueno Para ese hermano ¿Cuál fue? Si son re cagón ustedes Pero si sos re cagón Ole ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ada, hijo de puta! ¡Uh! ¡La de Matrix, gato! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Con Matrix no te metés, gato Con Matrix no te metés Estás re equivocado, rey Con Matrix no te metés Guarda, guarda No vengás, no vengás Tomá Uno menos Uno menos Que onda, que onda, que onda ¿Qué onda acá? ¿Qué onda los putos? Tomá, puto Maldito gajo Maldito gajo Tomá Tomá Ocho Ocho uno Pa Ocho uno Pa No es la poli 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 ¡Lo fuimos, lo fuimos, lo fuimos! ¡Dame, me estoy tocado! ¡Tené la poli! ¡Ocho uno! ¡Ocho uno, pa! ¡Apaga el parlantito, eh! ¡Puto! ¡Ah, de momento! Bueno, yo gané todo el mundo ¡Ay, qué hijo de puta! Amigo, hay alguien que Alguien que le saque fotito, eh ¡Fotito, eh! ¡Yo, yo, yo! Andá a sacarle fotito con las bici ahí todo Y vos Ah, no, pero no tenés más cara rosa Tenés que tenés más cara rosa ahí Para la fotito ¡Uy, bueno, ya, ni modo! ¡Ay, qué buena pelea, boludo! La poli, la poli, la poli, aguas Uy Uy, persecución en bici, che Ahora tengo corbata, brother Yo estoy tocado, no puedo Yo te toca disco Bueno, nos fuimos a Lopi Bueno, nos fuimos a Lopi Acuérdense, sáquense toda la ropa Remera, pantalón, todo ¡Qué épico, amigo, la puta madre! ¡Qué divertido que es así, boludo! O sea, si sacábamos palotiros Éramos regiles La onda era que teníamos todo Teníamos todo No, no, para qué bote ¿Qué paja que se pedalee con ese botón, eh? Digo, con ese músculo No puede hablar nada Sí, amigo, gracias por eso Cien vitazos ¿Y a quién escuchaste, pues? Yo no estoy callado Hijo de puta, amigo Son nuestros hijos, eso, ¿oh? No, ay ¿Alguien sacó fotito? Qué rápido lo hizo, feliz Warren, eh Escucho a la poli, boludo La puta madre Somos los Rolling Sixteen Venimos controlando Ay, ¿por qué no saco al perro? La puta La puta que lo parió, gente ¿Por qué soy tan mogolico? ¿Por qué no saco al perro? Amigos, tres veces me olvidé de sacar al perro Cucha, es de mi madre Mira, hay un poli por hacer Che, soy un pelotudo ¿Por qué no saqué el perro? Me dejaron Rengo No, amigo, toqué la H de cara de perro Y había MS Qué tarado que soy ¿Qué tema de banda te gusta más? Ay, no, no lo No me los acuerdo, amigo La verdad No me acuerdo de los temas de la banda Qué épica pelea la puta madre, amigo Hay un par de bandas Hay un par de bandas nuevas, eh Habría que ver quiénes son esas bandas nuevas Para ir a picanteárselas también ¿Qué onda? Volví Perdí las balas de vuelta La concha de mi madre Pedilas, amigo ¿Cómo? Pedilas No, me canso de pedirla Pero nadie me da pelota Nunca dan pelota, marico Me la paso pidiéndola Las pedí cuatro veces Y yo no me pidieron pelota en todo el día Y esto no es por el tema mío, ¿eh? Lo que pasa No, no, yo pensé en voz alta Mil disculpas Pasarme su codo Se cayó de la bici Bueno, yo me voy acá porque no soporto la luz No sé por qué Pero como que tengo mucha luz en la cara ¿Vamos afuera? ¿Qué hace, Facha? ¿Todo bien? Todo tranquilo, papá Los dos que faltaban de las bicis Vamos a comprar Dale, dale Me voy a comprar otra Me sale más barata que Uy, no Que sacar algo picado ¿Sí? Dale, dale Mirá mi perro, amigo Estuvo todo el día ahí Ya no me ama Sí Uy, salió mi perro abajo de la bici No me la conté que lo maté Ven, Firulais Está recolgado, Firulais Dale, Firu, Firu Brian O'Connor Se confundió Creí yo que era el de él ¿Dónde están, compas? Estoy afuera del hospital Es un gobierno, tío Lo llevo a el arro de acá Están todos adentro No escucho a los polis ¿Qué escucharon? Yo estoy esperándolos afuera del opi Maldito negro Bueno, gente Los esperamos a todos En mi fiesta de 15 No me fallen Vamos al Conce Así se compra la bici Esos dos que faltan Y de ahí vamos a los Santos Custom Y la pintan y todo eso Ya me compré otra bici Ya estoy ready Pero no te compré esa otra Sacá una porque Si no vamos a... Ah, no Sí, sí Igual tenemos que ir a los Santos Custom Somos los Rolling Sixty Qué hijo de puta, eh Nuestros hijos son eso Y este, y este, y este ¡Ah! ¿Qué pasa, maldito mamá huevo? ¿Qué hace, maldito gafo? Pues disculpa un coño a tu madre Maldito, ¿tú no qué? No tiene retrovisores, mamá huevo Dejalo, dejalo, dejalo Ya está, ya está, dejalo Ah, ya está, ya está Vengo saliendo del puto hospital Y tengo que volver para esa mierda Amigo Este, estoy afuera, eh No están para ir a comprar las bici ¿Qué? ¿Qué dice? Amigo Amigo ¿Qué? Amigo ¿Qué? Dile a tu amigo que se... Ah, voy saliendo para el hospital otra vez ¿Qué? No te escucho ¿Qué? No te escucho Mamá huevo, cuñuela Madre ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Qué decís? El dito no me atropelló Pará, que escucho re fuerte ¿Qué decís? Ahora sí, me escucha, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí No, 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 que el estacionato Viva que se calma, o sea No es que lo componente cualquiera O sea, no entiendo por eso Se pone así ¿Qué está pasando, papi? Ey, se puso así porque vino del hospital Y ahora tiene que ir de nuevo Tendría que manejar con más cuidado vos, compa Ah, bueno, no, pero si quieres Le pago al hospital No, no es por plata Es por tiempo Que se enojó Pero... Pero tranquilo, no, no Todo bien, todo bien Ah, no, pero lo que pasa es que Yo acabo de llegar a la ciudad No quiero tener problemas Ni inconvenientes Lo que quiero es Y le ayudo a pagarla al hospital Por lo menos No, tranquilo, tranquilo, compa Pensamos que era otro tipo de persona Que lo hizo a propósito Por eso No, 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 no Es más, si quiere, como le digo O sea, se lo puedo pagar ¿Más abuenito? No, tranquilo Sí, sí, se llama Firulay Muchachos, me escuchan Acaricialo, mirá, acaricialo ¿Cómo le va, muchachos? ¿Cómo está, oficial? Todo tranquilo Con todo gusto, oficial ¿Qué? Firulay Proceda con lo que vendría siendo el cacheo Ah ¿Qué cacheo, policía? Oficial ¿Qué? Se le va a cachar lo que vendría siendo Eh, negativo Súbase, Brooks ¿Qué? Nos fuimos Ah Te quito Es que acabo de ver bien el material del chaleco Y es como un... Sí, eso es para moda Ah, sí Ya, todos los días me paran Pero yo siempre le digo Pero se nota Está tejido esto, literal No, sí, es que de lejos se ve con un chaleco Ah, claro No, no Es que es de la abuela Sí, sí Listo, oficial Nos vemos Adiós Amigo, amigo Este... No buena nada Como Leticia no se quiere Deme Juan, te invito muchachos Y me pongan en contacto Para ayudar No sé, Jesús Está todo tranquilo, bro Él te puede retirar Sí, sí, sí Tranquilo, bro Tranquilo Ah, tranquilo, bro Todo bien, todo bien, bro Tranquilo Cuídese, cuídese Tranquilo Y trate de manejar bien nomás Adiós Cuídese Dale, Jesús te ama, rey Dale, bro A ti igualmente, caballero Dale, perfecto Todo tranquilo, todo tranquilo Vamos, compa Un abrazo Vale Hacho, escúchame ¿Qué están haciendo, bro? Compa, estamos No sabes lo que pasó recién Estamos ahí juntando caravana en bici Nos cruzamos todos los de azul en bici Lo agarramos a los batazos Y los dormimos de una ¿En serio? Sí, sí No, no Estamos andando en bici Y boludeando ahí Viendo a quién cagamos batazos Apúrese, hijo de su puta madre Agarrá tu bici Ah, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuál es la propuencia, bro? En el concesionario Esperándolo a que vayan a comprar su bici ¿Dónde está el nepe? Estoy adentro, loco Todo el mundo pasó primero que yo El conceso ¿Vamos el conceso? Estoy despertando el carro ¿Qué te iba a decir? ¿Me escuchás? 8.5.5 El pepe El pepe El pepe Ok, me estoy palcando embarazada ¿Cómo le va, señorita? ¿Está tranquilo? No, 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 no Todo perfecto Y yo que me alegro Y por qué a usted Si usted no tiene máscara, señorita Ah, recién me quisieron ¿Sabes qué le hice? Que iba saliendo, hijo de puta Para la otra vez a la cola Porque no, no lo vas a pasar primero ¿Cómo que no le gusta? ¿Acaricia lo es buenito? No, no, no El michifú Acaricia el michifú No respeto No respeto No respeto No respeto No respeto Mira, no te falta el respeto En ningún momento Y en su defecto Me estaría faltando el respeto A mí Por pensar en el auto, ¿no? A mí mismo Ay, como sé que por estar en el auto Le disculpo Me da miedo el perro Está bien, está bien Está bien, ojo Mira, mira Uh, guarda que te salta No me da miedo No me da miedo Más que nada no le quiero Le tiene respeto No le tiene miedo Le tiene respeto Bueno, le presento aquí A mi compa el Sech Le presento acá A mi compa el Sech El Pepe Bueno, muchachos ¿Ya tienen todo su bici? ¿Qué onda, señorita? ¿Usted hace cosplay de Michael Jackson? Algo A ver, haga el pasito lunar ¿Cuál es ese? El de Michael Jackson El más famoso El que va para atrás Pero parece que Va para adelante Pero en realidad va para atrás Eh, quita a su perro Primero que nada Eh, pero Mira, mira, mira ¿Qué? ¿Otra vez? Listo, vamos, vamos, dale Vamos, dale Vamos, dale Vamos, dale Vamos, dale Dale, dale 9 a 1 9 a 1 Dale, dale, vamos Vamos Este Sech El Pepe El Pepe El Pepe Cuidado, cuidado Cuidado Me atropelló No, no grintes Hijo de puta No, amigo Se pudre Se pudre, se pudre El brother me pasó por el lado Literalmente No, igual, maldito No grites así No grites así Por favor Rey que gritaron todos Ay, perdón ¿Qué onda, eh? Código 100 ¿Qué onda acá? ¿Qué onda, Rey? ¿Qué onda, Rey? ¿Cómo está? 9 a 1 ¿Dónde va? ¿Sí? ¿Se viene el 9 a 1, Rey? ¿Qué nervioso? 9 a 1 Ahí va, mami 9 a 1 9 a 1 9 a 1 9 a 1 Ni la remontada del Barcelona, hermano Dale, maldito negro Maldito negro ¿Para dónde va? Bájate y párate De mano conmigo, pues ¿Dónde va? Ah, yo no me voy a revisar eso Quieto Uno pa' uno Tú y yo Eh, grabalo ahí Sacá el celo y grabalo ahí Como se caga todo las patas Y no se van con mano a mano Sí, 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 sí Grabalo, grabalo como no se van con mano a mano Grabalo, grabalo como no se van con mano a mano Grabalo como no se van con mano a mano Uno a uno Ah, te puedes Uno a uno Uno a uno Maldito, uno a uno No nos metemos, lo otro Dale, cagón, mirá Cagón Negro, cagón Negro, cagón Parate de mano Negro, cagón Cagón, mano a mano Dale, que se viene el 9 a 1 Pueba a uno, pa Está cagado Uno pa' uno Uno pa' uno Párate Eh, uh, ahí está Bien, bien, bien Ahí está, listo No se meta nadie, eh Eh, ahí Uno contra uno Dale, dale, bro Dale Uh, pará que se está sacando todo Voy al pinto Voy al pinto Vas, bro Uy Dale, compad Dale, papá Dale, bro Dale, dale, dale Upa Y te dejó pensado Para que veas Que te dejó pensado Viste No se acerquen No se acerquen No se acerquen Ahí cayó Cayó ahí Otra putita Oh, era Compa Buena, buena Compa Dale, dale, dale Rompele la cola Compa Dale Dale Que no se salva Este Oh Ahí está, ahí está Bien, bien, bien Izquierdazo Izquierdazo Cuidadito Bro Dale En la nuca En la nuca En la manitina ¿Se viene 9 a 1? Buena, buena, buena Dale, dale, dale Si, 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 si Es por ahí Rey Es por ahí Rey Ok, señor Carlos Fernández Tomá Puto Tomá Estúpido Tú estás loco 9 a 1 Puto 9 a 1 Correte, correte, correte Correte, correte, correte Correte, correte, correte Correte, correte Correte De esa manera Se... Corre el amor Seguí de caballero Ey, ey Precio, me golpe Y mírame Mirá como tenemos acá A tu compa Respeta ¿Dónde están? ¿Qué? ¿Te vas a parar de mano? Tomá 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 Maldito gafo Vení Dale, maldito gafo Dale, maldito gafo Mamá huevo Correte, correte ¿Qué haces? No, no Salí Gua Ey, amigo ¿Por qué me mató? De un tiro Ahora yo voy a colocar las multas Oh, me mordió el perro No, el perro está mordiendo a todo ¿Eh? ¿Qué pasó? Me mordió el perro Amigo, el perro se rebeló contra los compas Espera No, el perro está mordiendo a todos Amigo, el perro Amigo, el perro mató a todos No No A la cucha Pirulay a la cucha No, no se va amigo Se rebeló Firu Ay, tiene una vuelta Ayer Ah, viene el reparto Viene la dos La poli, la poli Corra No, la poli No, la poli No, la poli Tengo un minuto que voy a solicitar la mando Amigo, que perro de mierda, boludo Sí, sí, sí ¿Dónde están? Sí, caballero tengo contra la fecha No, tengo arma Que jique soy Quiere... Tiene sus derechos de comida y bebida Sí o no, caballero No, ok Cada vez que te bloque una banda me escucha Se le hiciste el traslado Ah, parecí otro perro a morrer No sé cómo decirte dónde estamos Uff, no lo conté Diez, cuatro, la copia No Pasa que la cagó uno de los míos No sé quién fue Que se metió a la pelea del uno versus uno Y hizo que yo le pegue a él Y me parece que ahí el perro Que hijo de puta el perro, amigo Igual se repicó, amigo Está épico ir en bici por todos lados Y cagarte a batazos, boludo Igual era yo Porque vi a uno que estaba apuntando Creo que era Xequiel Si estaba apuntando Aguanta, a ver si los veo Dormido, padre ¡Vámonos! ¡Ganamos! ¡Nueve a uno! ¡Nueve a uno! Con lo mucho que me hablaba, creo que Las espositas Así que eran Ahí ponle por la panera Tenga cuidado Vámonos Aquí viene la gorra Llevar a los pibes Agarrar a los pibes Agarrar a los pibes ¡Vámonos! ¡Este es Xequiel! ¡Qué hijo de puta, amigo! ¡La puta madre! ¡No! ¡Que me saquen la máscara y todo! ¡No! ¡Lo reacorralaron! ¡A dónde te fuiste? ¡No! ¡No! ¡La poli! ¡Me seguí a la poli! ¡Me seguí a la poli! ¡No! ¡Nueve a uno! ¡Día uno no! ¡Nueve a uno! 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 ¡Me está siguiendo la poli, loco! ¿Quién está por ahí? ¿Estoy ya? ¿Pero dónde estás? Estamos todos muertos Estoy por la iglesia Por la iglesia de Barrio Bajo Por la taquería ¿Qué hace este? ¿Qué hace, Arguello, amigo? ¡Se quedó AFK! No, estoy rebugeado, amigo Oscurito, va a recargar A ver qué pasa Inténtalo No te pón cargada, culiao What the fuck? No sé, pero lo re salvamos, brother ¡Este seeech! Ay, como nos escurrimos, boludo Es un pasillo, loco Lo espirro y me dejó ir, loco ¡Este seeech! Voy a esperar dos minutos A ver si me... Ay, vamos a parar Que capaz que un dios me ayuda Ah, bueno, dale Vamos a rezar Eh, chicos, ¿dónde están? Estoy por... ¿Dónde están los carros oxidados? ¿Sabes? Donde los destruyen Creo que estoy por aquí, eh Estoy por el estadio Dale, dale, estoy por atrás de eso Por la curva A mí no flex sin poder Ajo, un puente Aunque te la miras De tener en mí Esa gana me tiene Crece con su fuego Qué hijo de puta, amigo Qué gado de risa ¡El Pepe! Tiene que venir El dios Chali, amigo El todopoderoso Chali Gente, todavía no es conmigo, boludo Me tengo que pedir un... Un Rappi, me parece, ¿eh? Debe estar viendo que estoy jugando Un Venti ¿Cómo se me preocupa eso? 9 a 1, amigo, ¿eh? Estamos picantes en la City Que venga el que quiera, pa Nos repara vos, de paro, pa La Poli tiene tu nombre Y te están investigando Sí, ya sé Que me están investigando Pero ellos no pueden saber Que soy el jefe O sea, lo único que pueden saber La Poli es que soy miembro De una organización Después No pueden saber Que soy el jefe Ni nada de eso Porque ni los camellos Lo saben No sale ningún robo Sí, puede salir, ¿eh? Un robo Un robotomía Somos los dueños De barrio ¡Babale! 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 Octubre dijo Que la Cruz no va a durar mucho Puede ser Octubre me chuparon huevos O sea Por el único hecho Que la Cruz no duraría mucho Quizás, entre comillas Depende de lo tryhard Que sea la Poli Porque el único miedo Es la Poli Más que otra cosa Porque a las bandas Hay chance Que no haga nada Pero por la Poli Y la Poli últimamente Anda muy tryhard Así que de eso Hay que tener miedo Se quedaron como a dos bandas En dos días Y por el único motivo Así que Que No duraríamos mucho Sería más que nada Por mudarnos a la rotonda Pero nos mudamos Para eso O sea Literalmente Encima de que nos mudamos A la rotonda Todos los roles Fueron más épicos Y están saliendo cosas más piolas Así que Recheto Este es Uy, viene ahí No, no tengo radio Amigo Cierto que le di la radio Al compa Y ahora Qué mierda Dime Pero el Pepe Estábamos re escondidos Rey Todos quieren a Raimond Es mi amigo Especial No, uno de azul No, amigo Uno de azul Va, es uno solo No, dos de azul No, no tengo radio Y hay dos de azul Amigo Que vengan Que vengan Me reparo de mano Vení, vení, vení Vení, voy yo ¿Qué pasa, Negraso? ¿Qué pasa, Negraso? ¿Todo bien? Ah, qué pasa 9 a 1, pa ¿Qué onda? Y sí ¿A vos te gusta estar todo el día Arriba de nuestra chota, Gil? Exactamente Cagón ¿Qué, qué patea qué, gato? ¿Te va a parar de mano? Me queda fea esa gorra, gato ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que me queda fea la gorra? ¿Estás bien? Me la saco Me la saco, pa Mirá La de Matrix Toma, mirá Se pegan entre ellos Estos son re tontos Toma, pa Uno menos Toma No, me mataste vos Amigo, no llegué a entrar al server Igual me bajó en Epe Lo bajó a Mayo Bájenlo a ese Bájenlo a ese Bájenlo a ese Bájenlo, bájenlo Amigo, así contamos Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Péguenle, péguenle Así contamos el día uno Tenemos que matar a todos Toma Toma Quieres otro Mira eso Y te caes solo Te caes solo, pendejo Uy, si queda uno ¿Quedó uno? Ay, loco, que ya estoy muy tocado Dios, amigo Dios, amigo Ay, cagón Amigo Dale pa Pa los piltar, loco Ya, ya voy Vamos a estar por abajo Dale, dale No, amigo Son nuestro hijo Amigo, encima los vi Me cagué todo, boludo Porque eran tres Yo estaba solo Me salvaron Los compas Cayeron justo La poli, la poli Atrás o no? Está hecho Oficial, no fue ahorita Te cae un herido Te cae un herido Te cae un herido Te cae un herido ¿Le aparece el lugar para atesionar un auto? Oficial Estamos en una emergencia Oficial Es una emergencia Es una emergencia Es una emergencia Unos cracks Los creeps Sí, sí, sí Son Son capos los creeps Amigo Yo me llevo repiola Va, no es que me llevo repiola, ¿no? Tampoco es tanto aguantar Pero está todo bien Te volvieron a ver la cara De los camellos Nepe ya me había visto la cara El único que le habíamos hecho PKT Era A A pingüino y a champú Champú no vino conmigo, mirá Está solo Nepe Así que no me vio la cara Porque estaba en el auto Auxilio 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 No Es que en realidad, gente A pingüino me vio cuando me dijo la poli No, igual Literalmente Que me vean la cara Bueno, fue, me vieron la cara No es tanto Pero lo que yo hice eso De que les di la pastilla Y todo eso ¿Sabés por qué? Fue dos veces Y las dos veces fue porque dije Que me llamo edificio Y porque Dije Data muy importante mía Que me equivoqué ¿Entendés? Más que nada eso O sea Más que nada eso O sea A los camellos El día que yo les tenga que dar Mi nombre Real Le voy a decir Que me llamo Rick Porque ahora Ah Me acabo de hacer acordar A mí mismo Que tengo que Tener una reunión Con los hackers Boludo Viejo borracho De mierda Hijo de puta Dejá Venía con un olor a meo Tenebro Tengo una reunión Con los hackers Porque me tienen que dar El DNI Boludo O sea Porque así les digo A todos Que soy Rick Que mi nombre es Rick Porque me van a llamar En el nombre En el DNI falso Me van a poner No lo sé Rick Acá estoy Está bien Está bien Sí, sí ¿Me emprestá la radio? Eh Dale, dale Uh Con look también Este stage Ah Los parándose de mano Lleguense Son muchos Cargan bate Los cagados ¿Quién? 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 Los azules Tienda de ropa Tienda de ropa Día uno Día uno Recién dormimos a todos Creo Ah, no me acuerdo nada Oh, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó, compas? Recién Nos caímos a piña A combate Decime que ganamos Lo único que me interesa Decime lo único que me interesa Oh Y después llegaron más Y los bajamos otra vez Loco Dos más Bien, compa Bien Para, vení para acá Dale, dale ¿Quién está chupando una pija? Amigos, se escucha como que están chupando un pene Uy, viene ahí No me quité vida No, no, no No, no, no No te enojas Pero no hacemos nada Ay, yo quiero ser miel No, no, no No, no ¿A dónde están? ¿Dónde están? Uy Aquí hay cuatro Aquí hay cuatro ¿Qué tienda de ropa? Eh, te vendo Quiero decir, consigue mi pistola En la poli nuevamente Quiero No me asusté Pensé que me crashaba Regaló un sub Y bautista Gracias, bautista Uy, casi me ha dado sin miedo Che, compa ¿Dónde estaban? La de Barrio Bajo, ¿no? Yendo Sí, tiende a remover Pero ten cuidado Sí, está la poli Eh, eh, qué onda Manga de puto Que onda, manga de puto Toquen pa' allá Toquen pa' allá Cagones Tenemos un policía aquí En el vanilla ¿Viste? Que pasó ¿Qué pasa, cagón? Cagón Carga al otro Carga al otro Dale, dale, dale Suban, suban al vehículo Montan al carro ¿Cuál es el carro? ¿Cuál es el carro? Aquí, aquí El gris Esperá, esperá Esperá, esperá No sé nada Arilla a la orilla Por favor Uh, se pudre ¿Estás seguro? Tú dime y le damos Uh, me parece que va a ser Medio al pedo Bueno, si podemos capar Capamos Hay que soltarlo Hay que soltarlo Y después darle Sí, todavía no Igual, todavía no Creo que no perdimos Sigue atrás Sigue atrás Trata de perder Trata de perderlos Trata de perderlos Ay, ay, por ahí Entró por ahí Buena, buena Buena Ahí viene Ahí viene Ahí viene igual A la mierda Escurridizo El poli Pipe Drux Regalón azul Vamos, Pipe Son dos patrulla ¿Tienen pistola ¿Tienen pistola ustedes? Yo tengo Yo tengo Yo tengo ¿Todos? ¿Cuántos somos? Somos tres 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 Bueno Yo no tengo pistola Yo no tengo pistola Pues bueno, loco Si toca, toca Tú me dices Tú me dices Tomo Y toca, toca Pero ahora no Ahora no Vamos a ver Cuando se dañe el vehículo Dale, dale Eso En las últimas En las últimas De las chances Ahí alguien Alguien Sí Uno Pero siga la poli Necesitamos Te paso, Ubi Dale Voy En lo que canta un gallo Yo estoy en bici Pero si me dicen Yo llego Sí, sí Llegate Llegate Agarrate un auto Y llegate Llegense todo Yendo Si me dicen Ubi Esperen, oficial Esperen Que se abra A la puerta Maleducado Esperen Que se abra A la puerta Maleducado A los puños Oficial A los puños A los puños ¿Estás seguro? A los puños A los puños A los puños Venga Venga Yo estoy tocaísimo Yo no puedo pelear Salto 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 Ah Eh, pará Estoy cargando a alguien Subete al vehículo Estoy cargando a alguien Pará Subete al vehículo Y nos vamos Nos vamos Están ganando tiros Uy, que me dio No amigo Estaba buggeado Porque no había Soltado a Virgolini Boludo No podía pegar Nada Ay, que bug de mierda Boludo Ay, que bug de mierda Era irse Estaba divertido Si ganamos a la poli Pero bueno Igual tenemos a dos Todavía Ah, pero de esos dos Creo que No tienen arma Listo Listo, 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 listo No vamos, no vamos, no vamos Uy, no dejó Hay más balas de las que pegué, eh Y yo, yo igual, yo igual, yo igual Bien, ganamos Acho, lo que tengan la ubicación de copo, no vayan O bueno, ahí tienen Ya estamos acá Bajamos todos los polis No estamos por ir Acho, bien Llega otro Viene más poli, viene más poli Viene más poli La cuncha No, no, otro poli Yo voy a tratar de agarrar un vehículo, brother Para buscarlo ¿Dónde están? ¿Por qué poli? ¿Qué están haciendo? Eh, abajo del puente De atrás de la rotonda Sí Estamos acá Hay polis Hay polis en el estadio En el estadio Llego a la madre Me robó un carro, pero ¿y qué están haciendo, pues? Caen una bala con los tiros, con los polis Tiros con los polis Tengo armas Ustedes me avisan y yo tengo un vehículo Yo puedo coger para allá Sí, yo también ¿Para dónde están ustedes? Vení, me tienen que sacar acá ya Ya, 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 ya Tengo muy tocado Eh, el estadio Exacto, el estadio que está cerca de... No, amigo Mal ahí ese bug Porque si no me reparaba de tiro Yo estoy llegando Estamos replicados, güey ¿Cuántos polis son? No hay arma Métese ¿Pero por qué tiros a mí Le podían hacer a piña? La poli empezó a los tiros Porque los otros, en vez de pararse Se quisieron escapar Entonces, bueno Está bien lo que hizo la poli igual O sea, la poli Se copó y quería hacerle las piñas Pero Tranquilamente Nos podíamos escapar Y yo me bajé Y lo otro Arrancarle los tiros Ah, ¿les abrieron fuego? ¿Cruz, pota? Uy, no me la contés, amigo Yo me bajé ahí a A cagarte a piña, boludo Pero eran tres polis contra mí No, y sabés que encima Yo tenía cargado a A Franchek Y entonces no lo pude soltar Uy, mala Y es que yo Yo me bajé a las piñas No iba a disparar Tuvimos todo el día Lobatazo, boludo En la ciudad Pero estaba bug Porque tenía el cuerpo de ¿Cómo era? El cuerpo de uno Entonces Creo que No sé cómo te pegaba Porque como que cargaba a alguien Y cuando vi que ustedes dispararon Bueno, ahí saqué el arma Pero no sé Creo que ni disparar Porque me sentaron Veo dos Mientras escribía Al barra a cargar Me hicieron piso Flexing por la street ¿Qué? Si pasa el que no se calla Bueno, callame Bueno, callame Tonta Tonta Si tuviera pistola ¿Qué pasa, lenta? Lenta Son tres Te voy a pegar, eh Son tres, bro Me gustan el PN Son tres Están todos quietos, bro Ay, no miran las hojas Que la pistola es ya Uno y uno, papi Marico Si tuviéramos pistola Es uno para cada uno, bueno Sí, sí, sí ¿Esa está? No, allá ¿Qué dice? Que viene para acá, el maldito Viene para acá No, no viene ninguno Son cuatro Son cinco Olvidate Son cinco No, pero Lo reanimaron Simplemente Llegaron los refuerzos Pero son tan malos Que ni se dan cuenta Que estamos aquí, mira Este sech Amigo Tú tenías como tres minutos parado Rompí el récord Dormí como Me durmieron como 25 veces hoy Pero ganamos todas Bien ahí Además dormía unos pares Unos pares largos Te bajó Nepe ¿Puede que me bajó Nepe? Es que yo no vi un poli Que me haya ahí parado Puede ser que me haya bajado Nepe Pero bueno, está bien Se habrá confundido Porque estaba atrás de la patrulla Y anda a saber Tendeja Este sech Uy, para que está Ahí está ¿Cómo se montó? No, no repete el tránsito Sí, eso se pone A la chica No, pero estaba Yo ya he tirado Yo ya he tirado pistola Y me lo bajo, bro Leí lo que te puso OnlyCruz ¿Qué me puso, amigo? No lo leí, eh Estaba leyendo recién No, yo estaba en el hospital Y vení, temo No, hay una patrulla ¿Vip? Sí, sí Ahí lo vi ¿Cómo se escribe OnlyCruz? ¿OnlyCruz con dos Z puede ser que se escriba? Sí Bueno, ahí creo que lo puse Hágalo ahí Aperígüelo Que lo averigüe ¿Cómo se? ¿Qué puse ahí? ¿Cómo se? Está la reata acá, eh Sí ¿Cuánto está? Un ojo de la cara Mmm Ay Diablo, a buen desastre tenés en la calle, loco No me dejas ni pasar Carro por todos lados ¿Qué es esto, WTF? ¿Qué hace? Llegamos a trullas Ya 0-0 Mano, ¿por qué andás con máscara? Si eres boleta Si ni siquiera pistola cargada Mírame la cara, mamá, bicho Y pregúntate si la tengo Sí, me da un impacto en el pecho Todo en el chileco Mira, la cara se ve aquí adelante Maldito No están polarizados los cristales ¿Qué pasó, Tiragüx? No, nada, amigo Estuvimos todo el día cagando en abatazos Y nos persiguió la poli Porque nos cagamos abatazos Con los crips Y nos persiguió la poli Y escapamos Y la poli Dijo para mano a mano Yo me bajé para hacer mano a mano Con la poli ¿Quién te va a hacer romper? Tipo, hacía las piñas Y bueno Pintó tiros de parte Creo que De parte 1 Ay, yo quiero ver Y ahí la poli Nos cagamos a tiro F1 Estaba bugueado, bludo Tenía de barra a cargar Y no podía disparar Pero yo creo que podemos volver A la escopo, bludo Ojeto Sí, acopo la poda Te mojaste todo el pendeja atrevida No ¿Te mojaste? Bué Bué Vení Ya voy Siempre te vas No te rechamuyando No te rechamuyando Si quiero No, amigos están rechamuyando Y yo no puedo desactivar Para escucharlos No quiero escuchar esto Broder Están cogiendo en el juego Tienen cosas de enero ¿Qué pasó? El que está con chaleco antigua Párate, párate Acá del costo No, no Vení Retrocede Te chapás de mí Gracias Yo bueno para adelantarte Sí, sí Te chapás Tengo que estaría siempre Barra de Wix que el chaleco Le delana Ciego, mardito Pasa que el chaleco Yo lo uso por facha ¿No? Porque en la antigua Chadimo, ¿Dónde está? ¿Me escuchan, caballero? Mardito Es que ya te he imparado Que yo te llego Porque tú no me lo pillas ¿Qué procedemos? ¿Cómo es malo, bicho? Apaga el vehículo Y retire la llave, por favor Esto es muy grande Para verte la cara Ah, lo de roba piña No, ¿sabés lo que hablábamos? No, amigo, no parás No puedo así, boludo Puedes apagar Puedes apagar el vehículo ¿Qué pasó? No, boludo Mucha voz en la cabeza Puedes apagar el vehículo Y ponerla Incluso, si estás seguiendo Y tanto había ¿Sabes lo que quería hacer hoy? Quería llevar cuatro bicis Tipo a una tienda Porque en realidad Pensé hacerlo En, no sé En una joyería Pero no Muy hardcore Tipo Hacernos una tienda Y llevar ¿Va a revender una? Cuatro bicis Dos para los que están en la tienda Y dos para los polis Y hacerla a bicis Tipo persona La licencia de conducir Puedes apagar el DNI, por favor A ver, ¿qué onda? Es un tiempo Y papel del vehículo Y papel del vehículo Y la bandana que tiene Creo que no se puede vender todavía Por eso Que no se puede vender todavía ¿Sigue enroleando? Y dígame ¿Qué usted hace por esta zona? No, están preparando El suyo, el auto Bueno, andá y guardá Porque reportaron Un auto casi idéntico al de usted Hola, Harry ¿Se escuchan las voces todavía? No, no sé ¿Ustedes lo escuchan? No me la conté Solo me acuerdo que Seguí órdenes desde De power de Es que no puedo Con la porra Y creo que hice eso Vámonos de shopping ¿Cómo mierda? Ah, está contando Es suyo el auto ¿De quién es, cabrero? ¿Cómo se llama la señora Norma? Norma Nada más ¿Y su apellido? Rotas Norma Rotas Va ¿Y su apellido? Porque somos niños de la calle ¿Su apellido? Norma, Norma Bueno, déjeme Eh 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 Compañero, procedan Eh Al parecer, el vehículo es robado No está a nombre de Norma Cuidado Le duele, duele ¿Me es eso? No escucha, cabrero No, le llevo un avance Eh, sí, que es justo recibo un denuncia De exactamente de dónde se estaba saliendo Con la misma descripción de vehículo Y con la misma bandana que usted tenía que desactar Mientras yo me acercaba a usted Y mañana íbamos a hacer Un robo grande Pero al final creo que no Se sé Pero es que exactamente en el mismo lugar El mismo vehículo Y la misma bandana gris No le estoy apuntando a usted Es solamente seguridad No se preocupe Es solamente seguridad Acuérdense guacho Del eventito que se viene El 24 de octubre Vamos a romperlo Venga para acá cabrera Venga para acá Madre mía Acaba de robar un vehículo Diga la verdad No, no Es que nunca se tiene que tirar al suelo Es siempre ahí Después del compañero No, caballero Un nuevo vehículo Lo trasladamos un día 15 Sabe que tenemos que verificar la patente Dígame Si usted robó Le hago más fácil dos meses No, no, la verdad la batida No, la verdad la batida es la del La de las tres ¿Usted robó? Un sujeto con bandana Y se roba un grizzly Puta madre ¿Tienen algo para pasarme Para reaccionar mientras gente? Porque se me hace que ya está muerto Un buen rato A un par de clips Para reaccionar A ver guacho Páseme ahí De Twitch De GTA Sí, sí Activen los clips Activen los clips Ahí quiero ver algo No sé Algo piola del GTA Del Dobux Bueno, si no es de Dobux Pero es algo Un clip piola No Que se yo De tiros O algo gracioso También Para mandarlo ¿Yo el MS? Uy, yo el MS ¿Algún problema con la asignación? No Ok Eh, si No fue en el link No me teníamos que ir En el computador igual No, no, no No, no No, no No sé cómo voló El gorro Pero no era el lente Estaría guardado At the search ¿Qué pasó? Ah, bueno, listo Ya fue ¿Taxa oficial? ¿Qué usamos? ¿Qué le mataron a un vehículo? ¿Y qué hacen la escena? Oficial ¿Me escucha? ¿Me copia? ¿Qué hacemos? ¿Ahora hay que estar todos bien? ¿Cómo le va, señor? Oh Ahí está, ¿me escucha? Oh, por fin, boludo Estaba ahí No podía callar mi conciencia ahí Fue horrible, oficial No le deseo a nadie Lo que me acaba de pasar a mí Capaz que la bala Le afectó Los sentidos cognitivos Y la audición Exacto, exacto, oficial Uy, ¿qué hago acá? ¿Qué hace acá? Por lo que tengo entendido Vos un 254, Víctor Y ustedes se bajaron a abrir fuego ¿Cómo 254, Víctor? ¿Quién es Víctor? Víctor Víctor el nazi Víctor el bambino Lo último que me acuerdo Que estaba yendo A regalarle el pan A los pobres A los niños pobres Ah, se lo llevó Eh, Bernal ¿Quién quiere que pida la 37 Para la blista? Hasta la blista, baby ¿Qué? Ah, pequeño toncharse Dios mío, loco ¿Qué? ¿Qué el gobierno Cómo le paga a gente Tan Incompetente como yo? ¿Eh? ¿Cómo me puede pagar el gobierno El plan mensual? Ah, pensó que iba a decir otra cosa Acá me está para centrar Solicito una 1037 Para un vehículo de blista Patente 69B Corta JL 546 Enfrente del mes Banca Arena Uh, ese se estudió Toda la constitución Mira, entro más rápido Ah, era mentira, papá No sabés lo que va Ahora la nave Este, compañero Pásica Che, tengo una pregunta Para hacerle a ustedes Dos muchachos Oficiales Haga la pregunta ¿Cuál de los dos Ustedes es hecho? ¡Este es hecho! Porque recién lo escuché Decir ¡Este es hecho! El fitito ¿El pitito? Bueno Le voy a proceder a leer Los motivos de silencio Los motivos de silencio Son unidad La justicia Posición de arma De grado A Sin licencia Intento de domicilio Múltiples El pool Tienen derecho A guardar silencio Todo lo que digan Puede y será usado En su contra No tienen derecho A una valla Que han sido detenidos En un flagrante delito Tienen derecho A agua, comida Asistencia médica La cual ya fue otorgada Tienen derecho A no declararse culpables A no reclamar Ninguna de las preguntas Fórmulas ¿Entendieron sus derechos? Tienen una llamada Pero esperen Me faltó un derecho ¿Cómo soy tan pelotudo? Tienen derecho Una llamada De no más de un minuto Frente a un oficial De la policía En alta voz ¿Entendieron sus derechos? Más o menos que sí Más o menos que no ¿Quién sabe? Uno se gana la vida Laburando Bro No está para este tipo De cosas Entendieron sus derechos Lo voy a tomar como un sí No, no lo entendí Listo Quiero mi Carpas Corbus Quiero mi Marias Chorchus Quiero el alias Opus Ya mismo ¿Quiere que le haga el Opus? Quiero el alias Opus Broder Ustedes son unos oficiales Que son novatos Broder ¿Cómo no me van a leer Mis derechos bien? ¿Eh? Le faltó que tengo derecho A dejar de ser tan facha ¡Ah! Comida Bebida Eso le faltó No, se lo leí Bueno, entonces deme Porque me estoy por morir Bueno Ahora le doy Venga por acá Por acá Por acá ¿Ese cree que tiene la elección De elegir su elección De la celda? Sí Venga, venga por acá Venga por acá Pase, pase usted Ah, ¿viste? ¿Viste pa? Pero ahora lo elegí yo No lo elegiste vos Ok, pónganse contra la prueba Y lo voy a proceder a cachar Nuevamente Porque antes solo Le retiré el arma Nada más Tengo una bazooka oficial Usted sabe Ok, perfecto Cosas de hombre de calle Dese la vuelta por favor Que va a placer a cachar Le voy a pedir por favor Que se retire la bandana Y si tiene lentes Los lentes No tengo lentes bro ¿Sabes lo que tengo? Paciencia para delincuentes Como usted Uy, soy muy feo Antes yo era más hermoso Oficial No sé que me habrá pasado Porta su documentación Este va Si arrancamos Soy horrible ¿Dónde la tiene? Esto se queda en la comisaría No hay antibalas oficial Este me lo te dije mi abuela No hay hombre, me gusta la chica Dale Con ese color Le lo hago a él ¿Qué está queriendo decir? Dale ¿Qué está queriendo decir? No se me muere ¿Qué está queriendo decir? No se me muere El pepe El pepe El pepe Ya mamahuebazo Deja de grabarme Mamahuebazo ¿Se puede quitar los guantes? Ah, perfecto No, no se los quito Se los puede quitar Sí, sí Oficial Yo no entiendo esto Mucho de la cárcel Y esas cosas ¿Viste? Soy nuevo acá en la ciudad Claro Me hacen la prueba esa Para ver si disparó, ¿no? Ah, sí Le voy a pedir que se Bueno, no Que se los guantes Por favor ¿Sacás la virginidad también? La concha a tu madre Pero Pero Estamos acá con mi compa ¿Qué tal, Sesh? Este es Sesh Como bien, no me pasa El detector de buses Che, pero me Me sacaste hasta La gana de vivir La concha la lora Tenía dos cosas A ver, vengan por acá Anto ratón Dos cosas tenía Siéntese ahí Por favor Hablas con mamá Bueno, caballero ¿Cómo le hablo a mamá? Tranqui amigo Le hablo yo por vos ¿Me puede prestar atención A mí, señor? Ahí está, muy bien Oh, y oficial Mire, el oficial Dejó medio abierta la puerta Necesito que me pongan sus muñecas Mirando hacia arriba Oficial, bájese ya de mi perro Se baja ya mismo de mi perro oficial Porque nos vamos a ir a las manos Este es Sesh No, no, oficial No se lo ocurra oficial No se lo ocurra oficial Guárdeselo en la bota, por favor No es mi culpa si dejó la puerta entreabierta Guárdeselo en el pantalón Por favor Pero mire, mire, mire Señorita, mire, mire Es mansito, mire, mire Ay, ya se fue Pero, espera un segundo Mire, hey Mi chifú Sentado, mi chifú Bueno ¿Me puede poner las muñecas Mirando hacia arriba, por favor? Ojo con lo que le ordena, por favor No, no, no No, no, no Está entrenado este Tranquilo, oficial Ojo con lo que le ordena 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 Que le muerda los huevos No, no Puede poner su muñeca Mirando hacia arriba Que le tengo que hacer la prueba al GCR, por favor Para ver si disparó Aquí, vendo para sentado Yo le siento todo lo oficial Le guarde la pared Se me quedó Es el sujeto Me voy a seguir Sacarme de acá Me siguió hasta acá, pa Mi fiel amigo El michifú Lo presento No, el michifú Sabelo que se lo come como un pancho al tuyo, Rey ¿Estás seguro? Un round no le dura Se llama Titanic 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 se va a llamar después de ver a michifú Porque lo va a dejar hundido Mirá, mirá, mirá como lo mira Mirá, mirá, mirá como lo mira Mirá, mirá, michifú Ni cabida en la época La gilada ni cabida Y yo se lo enseñé muy bien Oído sordo le hace Señor Usted disparó Tiene resto de polvo En sus En sus guantes y manos Quiero ver el perro ¿Qué hace? Hasta acá Eh, oficial Yo creo que no, eh Espera, espera, es que me la aflojo un poquito A ver, lo relezo de vuelta Bueno, caballero Buenas tardes Bueno, ¿qué le va a pagar las muertas? Ya las pagué Ah, bueno No, dice 4140 ¿Querés L, no? Es una cosa de loco, telepáticamente ¿Qué? ¿No? ¿Telepáticamente? No, no Ah, un barra ¿Puedo tirar un barra tú así? Claro ¿Me debita todo de la tarjeta? Claro, claro Buenísimo Eh, ¿para qué hubo el perro te dieron? ¿Cómo? Dale Dejame ver el perro, dale Ya no, está mal, ya no, está mal, ya no, está mal ¿Por qué me hubiera el perro? ¿Por qué me hubiera el perro? ¿No hiciste? Pero sí, está en la esposa larga ¿Eh? ¿No es flexible esta? ¿Ah, sí? No, no Bueno, aflojame, dale Oh, al parecer falló acá el... ¿Pero para qué me vas a tener que pasar a la camilla? A la cama, digo Más amiguales Un pedazo de su... Este es Edge El Pepe Mira, mamahuebazo Dejá de grabar Dejá de grabarme Sí, dejo Creo que debería irme por esa puerta, ¿no? Debido a que... Che, todos los días tienen precios diferentes las multas ¡Puta, eh! Sí, ¿qué onda? ¿La volvieron a subir? ¿Y qué hicieron? Muchachos, vale, normal No griten Se lo escucha hasta arriba ¡Chupame la concha! Y bueno Si me tienen que tener acá adentro Me tienen que escuchar ¡Soy un arma libre! ¿Por qué? ¿Por qué en la MDT me sale un tal Paquedi? Paquedi... ¿Te quedás quieto, por favor? ¿Qué? Creo ¿A dónde te sale eso? Listo, soy ese, entonces Lo busco a usted Y me sale a usted Y abajo un... Cuidate quieto, pibe No, no, es porque soy... Es que ese soy yo Ese es mi nombre real Así que póngame todas las multas de ese nombre, por favor Por favor, eh Porque si no, me enojo Porque hay edificios Sí, no me puedo quejar ¡No, no, 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 no! ¡A la mierda! ¿Por qué? ¡No, no, 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 no! ¡Deja de mentir! ¡No hagas nada extraño, Héctor Menta! ¡No, no, 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 no! Póngase contra la barra y mire más que... ¡No, no, 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 no! ¿Me escucha? ¡In your face! ¡Adiós! ¿Está atrás de usted? ¡Adiós! Se lo deja ir, este... Por la puerta de la tercera Afirmo, sí, sí, es lo que iba a hacer Estoy... ¡Venta! ¡Oye, no me tiene que dejar libre, cabeza de metal! Sí, pero lo tengo que procesar igual ¡Mierda! ¡Póngase contra la barra! ¡Punto cagón, güey! ¡Gato, tío, agoban y gato! ¡Te voy a ir en el labor, gato! ¡Mirá qué rata! ¡Rastrero, gato! ¡Rastrero, gil! ¡Ah, te ve! Yo quiero... ¡Ah, quiero mi celu de vuelta ya que me tengo que ir! ¿Me pueden devolver mi celular? No sé, no lo tengo Yo lo tiene mi compañero ¿Cómo que no? ¡Sech! ¡Secha! ¡Esta es Secha! Dale, dale, muchas gracias, disculpad Disculpad la molestia De este lado soy otra persona ¡Qué vergüenza me dan estos delincuentes, Dios mío! ¡Vergüenza te debería dar, querido vergüenza! Me están re-investigando, amigo Mal ahí Altos, altos, altos hijos de puta ¿Y oficial? No ¿Qué pasó? Ah, me asusté Pensé que estaba todo... Me asusté Se quedó cayado el oficinista acá Y dije, no me la conté que... Andrés 10G Andrés 10G ¿Es nepe? ¡Wow, Andrés 10G! Gracias por el host ¡El nepe! ¡Vamos, idiotas! ¡Cuidado! 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 A ver, oficiala Un segundo Espere Por favor, no lo quiero ver delinquiendo más, señores Jamás delinquiría oficial Ustedes porque me escapé nomás Puede ser, puede ser Y sí, si soy un vago O no Eso parece No trabajo Estoy todo el día en el sillón Como usted Usted en vez de trabajar Se pone a agarrar gente inocente como yo ¡Uy! ¡Voy a trabajar! ¡Para! No me pegué que me llega con delay, rey ¡Ah! ¡Ah! Grau Grau 5, bro Por matar a un delincuente No soy un delincuente yo Dicen que soy un delincuente Por ahí la gente en la calle, rey Pero por mí que hablen que comenten Porque yo no le doy nada a nadie Gracias a Dios le doy porque ¡Eh! ¿Qué haces? Te sacas toda la ventaja posible ¿Qué pasa? Bueno, está bien No sé ni cómo Bueno, ahí ¿Cómo mierda? Bueno, suerte Algún día la verás Ok Policía pelotudo La última La próxima vez que me agarrás Te duermo Venga pa'cá Venga pa'cá ¿Qué pasa, oficial? No Vaya, vaya Ah ¡Eh! 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 ¿Cuándo me van a devolver mi bate? Yo soy bebolista Oficial, espere ¡Ah, sí! ¡No! ¡Que no va a dejar! ¡No! ¡No! ¡Saluda a Zesh! ¡No! ¡Saluda a Zesh, oficial! ¡No! ¡Salúdelo! No, pues si querés Vamos a buscarlo No, no entró Zesh ¡Vien, Zesh! ¡Seguidme! ¡Este es Zesh! ¡Este es Zesh! ¡Vámonos, brux! ¡Eh! ¡Cabeza de metal! ¡No quiere acariciar a mi perrito! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Es manso! ¡Es manso! ¡Es oficial! ¡Es bien mansito! ¿Usted es el manso? ¡Sí, ya lo sé! ¡No, no! ¡Mi perro! ¡Mi perro! ¡Es manso! ¡Mire, mire! ¡Está entrenado! ¡Mire, mire! ¡Ey! ¡Seg! ¡Siéntate! ¡A ver! ¡A ver! ¡Si digo! ¡A ver! ¡Eh! ¡Edificio! ¡Siéntese! ¡Ey! ¡Edificio! ¡A ver, a ver! ¿Qué hace? ¡No! ¡No le gusta la poli! ¡Dice! ¡No! 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 ¡No le dé así a Zesh! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡No! 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 ¡No te quiere! ¡No te quiere Zesh! ¡No! ¡No! ¡No te he enseñado! ¡Le va a agarrar un patatú! ¡A Zesh! ¡No! ¡No! ¡Seg! ¡Odi a la poli, Zesh! ¡Odi a la poli, Zesh! ¡No! ¡No, Zesh! ¡No! 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 No, corre, compa, corre Corre que te desconoce ¿Pero qué te pensás que lo controlo yo? No, no Póngale grado 4 a mi chifú No, me le patí a mi chifú No, no durmió ¿Dónde vas? ¿Qué haces? No, tengo dos chifú No, no No, venga una banda de chifú Una perrera tiene copas No, conmigo no No, no, me envidió, me envidió No, no, no No, pero mira es masito el Michi El machito el Michi No, no, no No, no La tiene conmigo No, no, a mí no No, es un perro No Mirá, ve Esta es una gran táctica para distraer a la poli Mirá, están todos los pelotudos jugando con un perro A la mierda, acá hay poli ¿Se parece al boboa que atropellaste el otro día? Ey, ey ¿Cómo que atropelló el otro día? Yo le dije, a mi perro no le gusta la poli La odia No 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 Michi No, que la va a quedar Ayer va mala, nunca muere, rey No, no A mi copa, no No No, me mordió a mí No No, pará, no le pegué, Gil No, oficial, dispárele a él Al sujeto malvado Sí, olvidate, hijo de tigre, rey Está ringo, está ringo Hijo de tigre, bro ¿Qué haces, tonto? Che, ¿qué onda? ¿Muerde fuerte o no? Sí, amigo Tres muertos, partí con y no la contás Sí, te da treinta, queda Igual a unos pares le dio como cuatro, eh Yo no me voy de acá, tengo un cadáver oficial No, no, va a haber un cadáver No, no 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 Sech No Abatió a mi compañero No, amigo El guabuá El guabuá mordió a un tipo Bueno, me lleva esta basura, oficial Es la patrulla Te compro el perro Dale Tengo dos, mirá 700.000 en blanco Arre Arre Oficial Oficial, ¿me lleva al hospital o mucha confianza ya? Venga, lo llevo, lo llevo Vamos, oficial Bueno Cuídeme a Sech El Pepe El Pepe No, chocó a mi perro Uy, no Cadáver de perro por doquier Eh, Besech Eh, Besech Uh, yo sé Hincha de boca ese Oficial, ¿qué significa cuando te sacan una foto En la cárcel? ¿Soy pollo? Sí Ok Chupeme bien la pija Me entera Muchas gracias Me entera Me entera ¿Cómo se asustan los médicos cuando hago eso, eh? Ay, Dios mío Dios mío Estos médicos Tanta envía le van a tener a Martita ¿Qué? ¿Para que gana más que ustedes, muchachos? Sí, sí La gorda, boluda, Martita ¿Qué va a ser, boluda? Listo Doble Me llevo el premio mayor, pa Llevala, llévalo No pasa nada Uh, no se suelta Ay, gobir Le dejo acá a mi compa El Sech Mirá la cinta ¿Qué? ¿Sabes que te voy a tener que...? No, multelo Multelo por irrespetuoso Es que sí Sí, sí, sí Me parece perfecto, señorita Me estaba haciendo el muerto No, no, no Haciendo el muerto Ya, parezco... A mí multa No quiero, no Sí, sí, sí Multelo, multelo ¿Qué multa por qué? ¿Cajón? Pero... ¿Qué multa por qué? ¿Qué multa por qué? ¿Cómo sabes eso? Porque te atendiste por guardia Cuando hablamos con su servicio Y me atendió a la guardia Yo no me atendí Mentira Sí, sí Pero la guardia me atendió a mí Yo no me atendí a la guardia No, fuiste a la guardia Y te atendieron a la guardia Yo no fui Le piché a la teta a la Jenny Si yo no estaba Hágase cargo de sus almas No sé ni qué pasó Obviamente El carpi no fue lo bastante bueno Para dejarme de levantar Terrible delincuente Dicen que es un delincuente Por ahí la gente en la calle Pero por mí, señorita Que hablen, que comenten Porque no le debo nada a nadie Gracias a Dios le doy Porque él me trajo hasta aquí A ver si me disculpan Vos me te doy plata No, mentira ¿Quién te dio plata? ¿Quién va a ser? Ah, yo Ah, tengo para pagar mis deudas ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto era que me te vía? ¿Cuarenta o cincuenta? ¿Y cincuenta? A vos creo que no te dio nada Así que te di a cincuenta No, nunca me dio nada Hey, dale cincuenta ¿Número de cuenta? Mirá Bien, por fin Y si sabe por qué, ¿no? Lo dijo confiado Lo dijo confiado Cuarenta y siete Che, se le fue el acento de China A la japonesa La verdad que no Ah Ahora sí ¡Eh! ¡Este sech! ¿Qué? Que estoy acá con mi compa al sech Espera, espera, espera Patrulla o moto Motrulla Ustedes están con una patrulla de policía Ah, sí En otra Me la compré No la apretaron ¡Vamos! Me la compré en internet No, no, no No, no, no Nos trajo un poli Porque lo mordió Sech A él ¿Quién es Sech? ¿Puedo conocerlo? ¡Ah, no! ¿Qué onda? ¡Este es Sech! ¿Cómo va? ¡Este es Sech! ¡Este es Sech! Me la dejaste picando Para que haga la verdadera entrada Dijiste quién es Sech ¡Eh! ¿Qué hacete? ¿Qué hacés? Don Roque Viene ahí ¡Eh! Yo te veo ¿Me da un botiquín diario, señorita? Yo no tengo ¿Dónde me dejara doctora? No, pero te veo altas burras Y... ¿Qué sé yo? Capaz que es lo mismo ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No le golpees! ¿Qué le pega a la señorita? ¿Qué le pega a la señorita? Pedazo de gato A las mujeres no se les peca Pero fue un spamo Estaba gritando Y al gritar se le fue la mano O sea, tú amagaste pero no me depositaste nada de dinero, ¿eh? Sí, ya deposité, ¿cómo que no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, joder! ¡Ay, verga! Háblame, baby Se te olvido cuando lo hacíamos, baby Sé que soy un cabrón Pero deja que no No, porque después Al menos que sea chino No, porque no hay problema ¿Qué? ¡Ay, marija, de mi puta! ¡Pero ese puente acá! ¡Va a aparecer el castrito de transferencia! ¡Ah, cómo? ¡Vamos a ver! ¡Pero aspira no para pasar! ¡Este se ha hecho! ¿Por qué entré? ¡Eh, anestesia! Sí, decime Anestesia para mis dolores ¿Y departamentos? ¿Me vende Un bote Para navegar Con la salud al 100%? Ok, ahí le vendo ¿Y si tiene ganas ¿Me quiere vender 250? ¡Mera! ¡Dime! ¡Opa! ¿Qué hubo, le carnal? ¿Qué carnúbo, le hubo, le lal? ¿Todo bien? ¡Ah, es rápido usted! ¿Todo bien, todo bien? ¿Usted? ¿Todo usted y bien? ¿Vos? ¿No? ¿Usted bien está? ¿Qué ando haciendo? Estoy en el hospital acá Al pedo Así que estoy comprando El botiquín Y después Voy para allá Vale, vale, vale A donde tú sabes Si quiere, lo alcanzo Dino ¡Oh, sí! Veníte a buscarlo Estamos todos acá Con el salchipapa Y con el... Ah, este No tengo auto a cuatro Igual Pero intento rebuscarla Ok, ok Ok, dale, dale Pero usted es el capo De los capos acá Ahí está Le hago la pastoreta El capo de los capos Es el desaparecido Carpiner Que es tranquilo Ya sé, pero usted es parecido El que pinta el pelo Y es igual, ¿me entiendes? Vos, Pedro, caminás Cuando estoy haciendo la factura También atrás mío Qué ganas de que te llevas Yo le puse una multa Me puedo dar mi botiquín Un semanal 808 porque ahora El prepago es un número Y de tres cifras Y yo me puse 808 Como los bajos trappers Ah, vení, vení, vení ¿Ya? Caballero No, bueno Podría ayudarte Bueno, buenas tardes ¿Podría? Esa es la cuestión Pues, pará Oye, vamos a sacarle plata a Marco ¿O qué onda? Tomá, decime No me lo doy cuenta Dale No me lo doy cuenta No me lo doy cuenta ¿Conocés a mi copa ¿Conocés a mi copa el sechbo? No, no lo conozco ¡Ese es sech! Adiós ¿Nos fuimos? Ra Sí, sí ¿Oficiales? Ya mismo Eh, pero este me lo dio mi abuela Bueno, sí Tiene 30 minutos para retirarse Ese chaleco Pero es de lana Bien, sea de lana No, por retiro Eh, pero ¿Por qué? Pueden andar con el torso cubierto Me voy a cagar de frío Si me lo saco Escúchame Están los tres Con rostro Con rostro Con el torso descubierto En un lugar público Y sea un hospital No, yo tengo un chaleco Usted quiere que yo esté Con el torso descubierto O sea, usted me quiere hacer Y, ¿cómo es? Romper una norma Para multarme Vayan a su casita Y se van a colocar una remera ¿Sí? La persona que hay con un lugar público Con el torso descubierto Pero oficial Se nota El calor que hace ¿Vos qué calor que hace? Dígame en dónde dice Que es ilegal El torso en la remera ¿Quiere que le ponga una vuelta? Para que vea que es de que No, qué tremenda voz De señorita Que le gusta mucho El... ¡Gol! 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 Dígame por favor ¿Dónde está que es ilegal? Bien, señor Venga conmigo Ustedes ya se me retiran Venga conmigo el de borrón Venga conmigo Mira, cuando me digas Dónde dice Venga conmigo Le voy a poner una multa Por desacarte la autoridad Venga conmigo ¿Cómo desacarte la autoridad? Están preguntando ¿En qué ley dice A ver, a ver, a ver A ver Ustedes conocían los polis Venga conmigo Escucha Venga de mierda Va a acatar mis órdenes Lo voy a poner A multar por desacarte la autoridad Venga conmigo Venga conmigo Y haga silencio Para nada, señorita Jamás... ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no ¿Qué hace, señorita? No No, no ¿Qué hace, Sesh? Sesh No, Sesh No, no le pega a Sesh Ey Desacato a perro público Grado 6 Perfecta de una No se enojó A ver, se lo tengo que repetir una vez más Y lo llevo al niño Por eso la autoridad Venga para acá ya Las bombas El Shellman Todo Venga para acá ya, señor Fuimos Vamos Ay, casi lo mata, amigo Uy, está rejede Lo quiere llevar, sí o sí Ey, quiere ir a mi auto La constitución de San Andrés La constitución de San Andrés ¿Cuál es su constitución? Indícame la parte Cállese la boca Deme su DNI, por favor ¿Crees que yo no me leí la constitución, hermano? Deme su DNI ¿Dónde dice? Dime el artículo Ay Matala Matala A ver, señor Dime el artículo Donde dice que es ilegal Dame el artículo Graba todo Ay, qué perro maño No Señor, me va a dar su documento La próxima vez que Desacate Levanten las manos Y des de vuelta, señor Lo voy a llevar Por desacate de la autoridad Levanten las manos Y des de vuelta No puede ser posible Que no me puedas contestar Ni una sola pregunta La próxima vez que Ay, muy bien No ¡Ey! Sech, ataque, Sech ¡Ataque, Sech! 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 Este me sigue a mi, yo le di un pedazo de papa frita y me empezó a seguir. Uy amigo, mirá este re sanguinario. No amigo, muy sanguinario Sash. No amigo, sigue. Mirá como dejaste al perro. ¿Cómo? A estos hijos de puta de los perros asesinos. Listo. Ustedes dos se retiene, usted se le retira el chaleco y se coloca una camiseta a ambos. ¿Pueden llamar uno o dos? ¡Está con la teca cruzada! No se che, está re encascado amigo. Jackson Brown. ¿Hay un médico dentro? ¿Cómo? ¿Número de placa? 92, 97. ¿Pueden llamar un médico? 92, 97. ¿Para que lo anoto? 92, 97. ¿Abuso de poder? ¡Abuso de menores pone! Para que lo crea el chema. ¡Eh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Una camiseta los tres, vamos muchachos. Animalofobia, grado 5. ¡No! Mirá. Están atacando a unos civiles. ¡No! 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 ¡No ¿Oficiala puede desesposar al hombre? ¡Eh! ¿Qué atacar? ¿Eh? ¿Qué le pegás al médico? ¿Están abusando de la autoridad? ¡Métalo! 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 ¡Ataque! 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 ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Oye! ¡Doctora! ¿Puede reanimar a este primero que este lo... No, no, yo al... Ana, perdón, pero el policía que está en el piso es el que yo juré no atender nunca más. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Sí, sí! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Sech! ¡Sech! ¡Qué bien entrenado el sexe! ¡La puta madre! ¡Eh! ¡Policía chumpaberga! ¡Policía chumpaberga! ¡Malhumorado de mierda! ¡Ay! ¿Este es el policía? ¡Sí, este es! ¡Este es! ¿El hijo de puta allá atrás? ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Dos hijos de puta! ¡Mirá! ¿Dónde está el otro hijo de puta? ¡No, no! ¡Al otro! ¡Dijalo! 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 ¡Uno y dos! ¡Acá tenés! ¡Pero todavía no! ¡Porque van a querer matarme a Sesh! ¡Déjeme llevarme a Sesh! ¡Ana! ¡Que si no lo van a querer llevar al control animal! ¿Vio? ¡A Sesh se lo respeta, eh! ¡Y vos sabés! ¡Tenías hambre, Sesh! ¡No, no! ¡A negro no! ¡A negro no! ¡Eh! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Esperá! ¡A la señorita! ¡A la señorita! ¡A la señorita! ¡A la señorita negro último! no corre tonto corre allá por la escalera pero caminada caminada por la escalera inútil inútil caminá por la escalera quedate en un arbusto caminá por la escalera porque está espantado vámonos vámonos pero no entendés pelotudo que no podemos en un arbusto si o si en este arbusto quedate en este arbusto quedate en el arbusto tranquilo vendré por ti quedate en el arbusto compa y vamos a tener que secuestrar un poli escuchar yo tengo un iphone me tocaron timbre en serio a ver ¿está en alguna frecuencia? ¿me escuchan? hola no no me tocaron timbre si si ahora si ahora si me había ido ¿qué onda? necesitamos y vamos a tener que achorear a uno eh si 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 vamos a ver si lo vemos corriendo a los del hospital ah igual tiene la patrulla ¿este no habla? ¿vos no hablabas en México? ¿me escuchás ahora? ahora si no me la conté que estuve hablando como un tardo todo el tiempo este si y se abatieron a dos poli si se abatió encima a mi perro yo le estaba ordenando que mate a los dos policías y no hizo nada como digo no 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 ey igual te voy a ser sincero ey te voy a ser sincero mi perro se volvió loco yo se lo ordené solo una vez y solo con esa orden se bajó dos polis y uno de los nuestros imaginate estás loquísimo es más se bajó uno de los nuestros y lo siguió mordiendo pero dejá de hablar hijo de puta bajó uno de los nuestros y mientras estaba en el piso lo siguió mordiendo ¿a dónde vas? estuve ahí todo el tiempo yo no se para que me lo cuentas ¿cuándo estuviste hijo de puta? ¿dónde estabas vos? ¿dónde vas? hablando y diciéndoles que los fui a buscar todo el día se ve que no me escuchaban pero te juve todo el tiempo bueno pónganse más caras si van ahí para la retonda pero por aquí estaba diciendo no sé qué quieren hacer los demás no sé dónde están no sé estaba el argumento y el otro que lo tenía en el pasado así que si quieres llámenlo ya ahí hay gente anda por ahí ¿cómo? anda por ahí que hay gente ¿qué onda compa? tenemos que secuestrar un poli che pero pará argumento tan seguro que la poli lo lo no no lo agarró la poli estaba caminando y le dije que se suba y como no me escuchaba nadie nada ¿estás acá vos? ah bueno está en el hospital dime aquí la secuestraria no él está bien pero el otro el que está esposado igual igual la abuela está sano y salvo así que yo creo que si se va caminando qué sé yo con otra ropa y dice que está esposado sin querer la poli se lo saca calculo yo ¿lo decís? sí, sí bueno muchachos en otras noticias ¿qué onda? ¿alguna novedad? no, no este sech se ve que este sech tiene muchos poderes se bajó a dos policías se pudo haber hecho una tienda, compa amigo, mi perro se bajó a dos poli y gracias a eso salvamos a uno de los nuestros esposado no buenísimo aló ¿qué pasa del otro sech? aló el sech lo ves no aló hijueputa ah, muchachos peren tenemos una reunión importante ¿se llama churro? sí, se llama churro y más yo estaba intentando hacerlo atacar